Señor, muchas gracias por invitarme en tu morada Oye, muchas gracias, tenía ganas de hacer esto, tío ¿Te habías imaginado alguna vez salir en mi canal? A ver, sí, desde el momento en el que lo hablamos, por primera vez, cuando te hice aquella raíz y tal y cual Sí Pero no me hubiese imaginado que fuese aquí en Madrid, en mi nuevo piso tal, o sea que esta situación es bastante peculiar Como que ha cambiado tu vida muy rápido, un poco tiempo, ¿no? Justo Además es que te pillo justo en un momento casi de mudanza Justo, sí, sí, literal, en plan, si fueses una, cualquier otra persona que conociese, que me conociese a mí y mi madre No le enseñaría esta casa aún, porque está a medio hacer, ¿sabes? Pero bueno, es un placer estar aquí, tío, contigo Muchas gracias, tío, por invitarme Vamos a sacar tu lado más fitness, porque mi canal es sobre culturismo y sobre fitness Pero vamos a ahondar en muchos temas, ¿vale? Perfecto He preparado cinco temas y vamos a ir desarrollando Bueno, perdona, ¿te quieres presentar a mi público? Sí, por supuesto Bueno, mi nombre es René, René ZZ en las redes, para el que no me conozca Y muchos igual me han visto, me conocen por el tío de los tatuajes o de TikTok o de YouTube Me gusta hablar del mundo del tatu, me gusta contar experiencias personales, me estoy tatuando el cuerpo entero Y básicamente eso es a lo que me dedico en redes, a transmitir esa información de la manera más agradable y divertida posible ¿Cuál es tu red social más fuerte? A nivel números, TikTok De viralidad, es que TikTok es una locura TikTok es que literalmente puedes viralizar hasta como te despiertas por la mañana un día, ¿sabes? Totalmente Tiene menos mérito, para mi gusto Claro, incluso subes un vídeo sin expectativas y de repente al día siguiente como que se ha viralizado Sí, sí, tal cual De hecho es una de las redes sociales que más me gusta Por eso, porque en relación esfuerzo y recompensa Es la mejor sin duda, es todo lo contrario a Instagram La mayoría, muchos de nosotros llevamos 11, 12 años ahí Y no sabemos cómo Subes y te comes los mocos y ya está, y cada vez va peor O trabajas cada vez más y cada vez te va peor TikTok es en plan, estoy con unos amigos, voy a subir un vídeo 4 millones de visitas, genial Qué bien, tío Pues bueno, la primera pregunta, el primer tema es tus inicios Porque bueno, para el que no lo sepa, te gusta mucho el gimnasio, te gusta cuidarte Y has tenido hace poco un accidente, que has hecho yo un vídeo Un accidente con 100 kilos en tres banca Tus inicios, tío, desde cuándo llevas entrenando, cómo empezaste, cómo te iniciaste Vale, mi relación con el deporte es súper rara Porque yo de pequeño era el mítico chaval como tirando a gordito Que le encantaba jugar a videojuegos en casa Y tenías que arrastrarme a la calle para que hiciese algo a la luz del día Y el deporte no me gustaba porque todos los deportes eran competitivos Mi madre me apuntó a judo, a voleibol y a fútbol No me gustaba ninguno de los tres Pero era por hacer algo, porque si no me iba a poner más gordaco aún Entonces mi madre me decía, tienes que hacer deporte Y yo lo entendía y era como, ok Pero no me gustaba ese rollo de la competición constante Vamos, que tenemos que prepararnos, que hay partido y tal Y yo decía, si es que a mí no me importa, ¿sabes? Rollo, a mí qué me importa este sábado jugar contra el pueblo de no sé dónde Y medirnos a ver si no me importa No me han hecho nada ellos Claro, exacto, es en plan, me la suda todo Eso es que no jugar a la consola y estar... ¿No eres competitivo? Soy cero competitivo, o sea, conmigo mismo a saco Me hago la vida imposible a mí mismo Hostia puta Pero con los demás me mido cero O sea, tengo muchas referencias Tengo gente a la que admiro mucho Y gente que me inspira mogollón O que digo, bah, me gustaría ser la mitad que este tío en esto, en concreto Pero... Nunca pienso que irse el mejor Pero es curioso porque ser ambicioso y a la vez no ser competitivo Ya En este mundo es contradictorio Es como eres ambicioso pero... Tengo una personalidad un poco extraña en algunos Como un poco... Como dual Como hay una dualidad muy extraña Sí, 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 sí Entonces los inicios, ¿no te gustó eso? Sí, y luego descubrí el parkour Que te lo comentaba antes Que empecé a hacer... Vi vídeos de parkour y dije, guau, esto es una maravilla Y luego cuando empecé a leer y a informarme y vi que no era competitivo Sino que era simplemente saltar libremente y mejorar en base a lo que eres tú Hoy, para poder ser mejor en un futuro y no compararte con nadie Y dije, joder Esto es lo mío Fua, y empecé y me gustó muchísimo, evidentemente Siempre he sido un flipado Entonces todo lo que fuese saltar y hacer cosas Yo era, guau, perfecto Y luego conocí a muy buenos amigos en ese deporte Y tiré unos cinco años Y luego directamente por el tema del parkour La gente empezó a decir que había que entrenar también el físico Lo de siempre, acondicionamiento físico Por mucho saltar, al final no vas a mejorar tan rápido Que si entrenas otras cosas La explosividad, para saltar más Y era lo que le llamamos el físico Entonces empezamos a entrenar en la calle Dominadas, flexiones, planchas en muro Que le llamábamos y tal Y ahí fue como mi acercamiento al deporte en la calle A lo que le llaman a día ahora la calistenia Y al mismo tiempo me apunté al gimnasio Porque también empecé a ver a toda esta peña Me apetecía mucho como ponerme fuerte Lo típico, ponerme fibrado ¿Pero qué edad tenías a todo esto? Ahí, yo cuando empecé en el gimnasio Creo que tenía 17 años O 18 igual ¿Pero al parkour? Parkour empecé con 15 Claro, fueron unos años de saltar Y luego ya empecé a decir Oye, si nos ponemos como guay Y fue el momento en el que apareció Bueno, nuestros referentes eran peña tipo Que era Brandon Carter Brandon Carter No sé si lo conoces Ni idea Un tío, un mulato, muy petado y tal Nos molaba el rollo fitness de... Bueno, estaba Zid también Pasa que Zid curiosamente ¿Tú te comiste la etapa? ¿Te motivó Zid a ti? Lo que me pasó con Zid es una cosa muy rara Y es que debería haberme motivado muchísimo Porque era exactamente Hacía lo que nosotros queríamos hacer en ese momento Que es lo que le pasa a la gente joven ahora Con el legado de Zid Que lo están trayendo de vuelta Que rollo, guau, es un tío Era un tío guapo Fuerte Como muy extrovertido Que además no solo hacía el rollo del fitness Sino que iba de fiesta también Como que era un tío muy completo Sí Pues nosotros era lo que hacíamos O sea, básicamente en esa época Entrenábamos Salíamos de fiesta Entrenábamos, salíamos de fiesta Bueno, yo tenía un grupo de Discord y otras cosas Pero... Pero sí que fue una... Era una inspiración Pero no me pegó fuerte la etapa de Zid Fíjate Yo lo veía por ahí Pero era como Ok, sin más No te pilló tan joven tampoco No A ver, no sé Me debería haber pegado fuerte La verdad Eso se nota De hecho me mola más ahora Zid que antes Porque ahora como que... Como que entiendo la importancia Que tuvo en su momento Y entiendo perfectamente Porque está renaciendo de nuevo La figura de Zid ¿Sabes? Ahora lo entiendo mejor Pues soy más mayor Y digo, vale, claro Este tío en realidad Pa... Hostia, este no me lo esperaba René, rené a estética Pero ya te digo Hostia puta Nos molaba el rollo de estética Porque de hecho ya decíamos cosas Mis colegas y yo entrenábamos Pero ya llevamos el rollo No nos molaba Por ejemplo un culturista de Open Demasiado Directamente decíamos Que asco ¿Sabes? Lo que queríamos era Ser fuertes pero atractivos O sea, parecer que estás fuerte Pero sin parecer un monstrenco Cada persona tiene su propio concepto De estética también Exacto Sí, sí Y a día de hoy me flipa Yo qué sé La peña gigante la veo Y digo Buah, mola que flipa ¿Sabes? Sí Va cambiando A mí me gusta por ejemplo Como espectáculo Lo valoro Exacto Pero luego a la hora de la verdad Por ejemplo mi prototipo ideal Sería bastante Bastante más normalito Justo, sí, sí A nivel estético Pues por ahí empezó todo Y luego fue Ya te digo He desperdiciado mucho el tiempo En ese aspecto Porque nunca fue mi prioridad Del fitness Esa es una cosa Que tiene mucho sentido Para explicar Cómo he llegado A dónde he llegado Es decir Me gusta mucho Pero me gustan Mucho más otras cosas Entonces eso nunca Eso no me ha permitido Priorizarlo al máximo A lo largo de mi vida Entonces claro La gente me dice René ¿Cuánto tiempo llevas en el gimnasio? Digo Pues por llevar Llevaré 13 años Sí, todavía ¿Qué pasa? Que si me ves Pues como que 13 años Yo llevo dos Y estoy más fuerte que tú Y yo ya Pero porque es eso He tenido como muchas etapas Nunca he entrenado bien Del todo He entrenado fuerte Y nunca ha sido tu prioridad Claro, claro Exacto Siempre me he dejado Por ejemplo Ahora Como te dije antes Me he ido a Berlín Cuatro días Con mis amigos En una etapa Que estoy súper fitness Pero no he dudado Ni un segundo En dejar de serlo Durante cuatro días ¿Sabes? Tío, pero eso es verdadera salud Y alimentarme a base De kebabs y cerveza Durante cuatro días Pensando Sin ningún tipo de remordimiento No Eso yo creo que es una relación sana Con el deporte Y la alimentación, tío Yo creo que también Porque Sí que te quita ese rollo metódico Que yo aprecio mucho en la gente La gente que realmente como Que está dedicada 100% a algo Es muy bonito de ver ¿Sabes? Pero que son tres días En un año Ya, ya, ya Piénsalo, tío Los cafenas son más El problema es que Este no es mi momento del año Puede repetirse varias veces a lo largo del año Y luego transicionar hasta el gimnasio Sí, bueno El gimnasio llevo en serio hace dos años O sea, yo me mudé a Finlandia Que estuve allí una temporada O sea, cuatro años y pico Y empecé con calistenia porque Dije, joder Bueno, en realidad fue porque me encontré Un vídeo de Chris Seria Y me acordé de que yo con 20 años Me gustaba lo de las barras Y las dominadas y tal Y vi que Chris Seria Se había montado como Como un imperio Y era movida al solo Y el tío molaba muchísimo ¿Tú lo conoces a Chris? Sí, de tatuajes Sí, justo Lo vi y dije Mítico, soy ese Como el meme Soy ese O podría ser ese Igualito que yo Dije, igual Soy yo literal Y dije, bueno, pues voy al parque Y me engorilé con todo Con la full planche y todo eso No llegué a hacer nada nunca Realmente Hombre, tienes un vídeo con Black Alien Que a mí me llamó la atención Me sorprendiste O sea, no me esperaba A ver, también te digo Que llevo calistenia a cero Igual visto desde fuera Son trucos relativamente sencillos Pero claro, para el que no hace nada Pues dice Tío, ahora en Berlín Conocimos a un tío A un israelí Que era un super colega El que me dijo Te conozco Yo, ¿cómo que me conoces? Y él es de Israel Me dice, sí, he visto tus vídeos Lleva genial Hablaba en inglés O sea, no era No hablaba español Y lo agregué a Instagram Y el tío tenía Vi los vídeos Y dije, ja, hostia Pero haces calistenia Y calistenia, bueno Hacía full planche Que es el movimiento este de Hacía 20 flexiones De full planche Y tenía el récord de Israel De no sé qué Claro, o sea Yo me comparo siempre Con esa gente Pero también Que coincidencia También Que te encuentres con él Y te conozca Hostia Es que hay peña muy pro por ahí Por eso cuando me dicen Ah, otra persona diría Sí, algo llegué a hacer No, no llegué a hacer nada Lo disfruté mucho Entrené bien Me puse en forma Y gané skills En alguna que otra cosa El pino lo mejoré mucho El handstand Eso sí Debe tener un pino Mucho mejor de lo que jamás Pensé que podría llegar a hacer Pero O sea, yo qué sé Es otro O sea, el tema de la calistenia Tío, yo flipo Con el nivel de la peña ¿Y qué tal esa experiencia Entrenando con Black Alien? Bien Porque para ti Black Alien ¿Qué significa? El rey de las half reps El Black Alien Ah, de las medias repeticiones Literalmente lo hace ¿Conoces el canal de Jirai Street Workout? Sí Que tiene el meme de 0, 0, 0, 0 Sí, ah, vale No pasaría el filtro No había llegado a ver el vídeo Pero había llegado a escuchar el comentario De que Jirai lo había comentado 0, 0, 0, 0 Pero nosotros nos fijamos Entrenando con él Que era rollo Pero al Ali le mola mucho entrenar también Sí Pero Está fuerte, ¿no? Sí, sí, sí Está fuerte, está fuerte Va por temporadas, evidentemente Como todo el mundo Pues imagínate El que cada sport 3 se corta un trozo de algo Pues obviamente eso Le complica igual un poco Sí Pero no, el tío está fuerte Está en forma Y a veces llega a estar grande ¿Sabes? Y, por ejemplo ¿Tu comunidad sabe que te gusta tanto entrenar? Que forma parte de tu vida Sí, tío Esta es una cosa muy curiosa Porque yo me centro tanto en los tatuajes Que a veces Cuando pienso en mi comunidad Pienso que ellos no me consideran O sea, que no me tienen relacionado Con el mundo del fitness ¿Sabes? De hecho, siempre me hace gracia Cuando tú me has dicho Eh, vamos a hablar del tema fitness Yo como que Por humildad Y porque yo consumo Mucho contenido de fitness Y sé Como La dedicación que le pone la gente A esto Yo no me puedo Para mí sería como alguien Que tiene cuatro tatuajes Bueno, sí Considerarse parte de Pero es que no es un tema competitivo Es como que yo Tengo mucho respeto por la peña Que le dedica el 100% De su vida a esto Entonces yo jamás Pienso en mí mismo Como alguien Que tenga algo que ver Con la comunidad fitness O ahora que estoy entrenando Power building Cosas de power Cosas de tal No me puedo considerar a mí mismo Es como que me gusta Pero no me considero parte de Pero en algún momento Si en realidad llego a hacer Algunas marcas potentes O a no matarme intentándolo Eh Sí que igual diré que sí Pero en momentos como Eso se lo dejo a otra gente ¿Sabes? Entonces sí Mi comunidad me sorprende Que muchas veces me dice Yo empecé en Giendas O por ti René Oh Dios Y yo Y tengo que pensar Ah claro que entreno Como cinco días O seis a la semana Vale sí Debe ser que algo les llega Porque como no hago Un contenido expresamente De lo que entreno Como lo entreno Que si tal Pero eso es para que te des cuenta La influencia que puedes llegar A tener entonces Claro Ahí es cuando digo Joder Fantástico la verdad En este caso es positiva En este caso es una influencia positiva Claro Aunque yo no sea un Es un tío tochísimo En verdad que 100% a eso tal Mola que la gente Detecte esa parte de mí Yo me he dado cuenta en las redes Que al final Si yo por ejemplo Sí que me dedico al fitness Pero te preguntan de muchas cosas tío Incluso crisis existenciales Te tienen como una persona A tener en cuenta Sí Y te vienen A mi me venía hasta con cuestiones De qué carrera hago Yo como Ya Corazón Ya Yo creo que soy la persona Más indicada para esto Pero es como que te tienen muy en cuenta tío Sí Sí Justo Y a mí eso me mola Porque también es eso Yo aunque le doy mucha caña a los tatus Y eso No me considero El mítico atrapado de Tatus, tatus, tatus ¿Sabes? Que hay gente que Por ejemplo en TikTok Que es una red social como mucho menos personal Que la gente te ataca por todos lados O te dice cosas por todos lados Mucha gente me dice Pero este tío solo sabe hablar de tatus Es como un comentario recurrente Claro Y digo no Hablo mucho de eso De hecho Yo veo tu contenido Y fíjate los tatuajes que tengo Es que sabes Pero tú tienes reflexiones que me gustan Es que yo intento un poco Yo es que solo veo esos vídeos O alguna reacción Que me puede llamar la atención O por ejemplo El morbillo que había con Blake Elyon Que era como la historia Que había polémica No había polémica Reconciliación Y yo estaba Me intentaba enterar un poco Sí, sí Sí No, no, comprensible Y eso me gusta ¿Sabes? No me gusta ser El pavo que hace esto Porque no lo soy Pero es que a la gente Le gusta encasillar Porque es como una forma De ahorrar energía Y tiramos como de etiquetas Rápidamente Y yo lo entiendo Te ubico aquí Yo lo entiendo Y me parece genial Ser el tío de los tatus De hecho cuando me lo dice la gente Digo El tío de los tatus ¿Te ha venido alguna marca De suplementación? Por ejemplo Procis No No Hostia Pero con la visibilidad Que tienes Ya Ya De hecho es algo que Que no te extrañe Que te peguen toquecito En la puerta De hecho creo O sea Creo que están ahí Ahí creo que van Están con el bastón de ciego Un poco que no Lo tienen delante ¿Sabes? Pero no O sea Quiero decir Yo creo que Podría funcionar Estarías abierto tú A una colaboración Con una marca de suplementación 100% Son productos que utilizas De hecho ahora que me muda a Madrid Es como que ya quería Poco ponerme A tope ¿No? Sí Y 100% Es algo que utilizas Sí, sí Aparte es que es eso Son productos que utilizo A diario Literal Yo creo que encajaría bien Hay marcas de suplementación Que se están abriendo Más allá del fitness A canales Claro Aparte es eso Supongo que también les viene bien O sea quiero decir Me imagino que trabajarán con gente Que no sea 100% Rollo Fitness Sino que haga otras cosas O sabes Claro Y aparte que por estadística Si tienes un millón de seguidores en Youtube Es que es un millón de personas Ya O sea fíjate La gente que habla deportista Dentro de ese millón Por mucho que te sigan Por tus reacciones O por tus reflexiones O lo que sea Pero entiendo que yo también O sea yo he cometido dos errores Pero hay dos cosas Que son las que Han dado pie a todo esto Y es que yo estaba viviendo en Finlandia Y sé que mucha gente Eso La gente no sabe dónde vivía Pero yo sé que muchos Creadores O gente que me conoce Me dicen Pero tú no vivías ahí como muy lejos Es como que la gente me tiene como Apartado Como si fuese casi una Un vtuber O una inteligencia O artificial ¿Sabes? Un hologramo ahí de Finlandia Sí, ese pavo Sí, pero no sabemos dónde está El rollo Yo creo que más de una persona Se ha planteado algo Pero ha dicho Este tío no está ¿Sabes? Está en otro sitio Ya, pero al final Eres de habla hispana Que más da que estés en Finlandia Si tu público Será mayoritariamente de España ¿No? No, sí, sí Me imagino Tendrás como todo Latinoamérica, España Un poquito Y eso combinado con que No he subido mucho contenido De fitness en serio O sea, he subido algún vídeo Entrenando No sé dónde Ya, pero son Tengo creo que 600 Y pico vídeos o más Entre los dos canales Y tres son de fitness Entonces Cuando Ninguna empresa de fitness Nada me contacta Y yo lo entiendo Claro O sea No es que diga ¿Qué hacen? ¿Y tan funcionan bien esos vídeos Con tu comunidad? Curiosamente sí O sea No de que digas tú Dios mío ¿Sabes? No superan Lo que los buenos vídeos Pero mantiene Pero joder Podría ser O sea, yo me imaginaba Algo mucho menor Qué bueno Al final los datos Y el tema físico Va muy relacionado Porque al final Es estética Hay mucha gente que me dice Tío, a mí me encantaría tatuarme Pero quiero competir en culturismo Y yo digo ya ¿Qué opinas de eso, tío? Que en el culturismo Puede ser un lastre y penaliza A ver, yo lo entiendo Es entendible, ¿no? Claro, yo lo entiendo Porque a mí me pasa O sea, al final Y yo no soy Cuando hablo de culturismo Yo no soy un entendido ¿Sabes? Yo disfruto del culturismo Y sigo a muchos culturistas Y me mola ver lo que hacen Y cómo lo hacen Pero yo no soy un entendido De estos de Buah, mira qué inserciones Qué cortes, qué tal Fíjate cómo Sino que yo lo veo Como más A nivel medio ¿Sabes? No entro tanto en detalle Pero sí que ya noto Que algunos culturistas Que van como bastante tatuados Sí que al final Se emborrona mucho El asunto O sea, quiero decir Porque distrae Al final es el culto al cuerpo Y de lo que disfruta uno Es de un tío bien esculpido Que Que tenga lo que tiene que tener Y lo puedas ver claramente Si tiene como una letra por aquí Una cosa saliéndole por aquí Yo no digo que no se Que se debería penalizar Pero entiendo que se penalice Porque al final es como El culturismo es como muy puro En ese sentido, ¿no? O sea, aparece hasta Cualquier inserción Cualquier detalle Y tal Entonces, claro Si te pones un puto tigre ahí Que te pilla medio Dorsal Medio Pectoral Sí, que te ponga igual Ayudar Yo no lo veo como que colabore Si me dices un tío Es que no es culturista Si me dices un tío como Criseria Por ejemplo Que no es culturista Pero está mamadísimo O sea, está mamadete y tal Y tiene tatuajes A nivel estético Mola que flipas A mí me puede molar más Que un culturista Pero claro A nivel competitivo Entiendo que eso No sea lo óptimo Yo en un directo, tío Un suscriptor Me sacó un tema Que claro Es lo típico Que nunca te paras a pensar Pero por ejemplo Juanfaro Que creo que hiciste un vídeo Analizando sus tatuajes Me dijo Tiene un tatuaje Que le ayuda a ser estético Y yo ¿Cómo que le ayuda a ser estético? Dice Sí, fíjate Le da más forma A la clavicular del pectoral Esto es bastante común Que haya gente Que haga tatuajes Con vistas A mejorar quizás Esa estética Conseguida en el gimnasio Es que creo que es algo Que aún está por explorar Pero sí O sea, es cierto Pero podría ser algo Podría ser un buen nicho ¿No? Sí Si al final tú por ejemplo La propia forma del pectoral Juegas a dibujarte Con más pronunciado El maquillaje que se hace en Hollywood Que te maquillan Para hacerte más sombra Pero eso ha llevado al tatuaje Tío No, literal Y de hecho los buenos tatuadores Depende del estilo Y de lo que quiera el cliente Pero los buenos tatuadores Al menos el mío Siempre tiene en cuenta La anatomía y las formas De esa persona Para no solo romperlas Sino potenciarlas incluso Claro Así tú al final Tienes la entrada del hombro aquí Y la pieza Digamos, una de las líneas Puede hacer exactamente Esa tal Pues eso se puede utilizar Es lo que digo yo Los tatuajes deberían potenciar Tu estética No limitarla Por eso yo critico Tanto los tatuajes Porque hay gente que sabe tatuajes Que es en plan Ni te queda bien Ni está bien colocado Ni está bien hecho ¿Para qué te lo haces? O sea, los tatuajes No tienen que destruirte la vida Es una cuestión de Debería verte la gente Y decir Joder, tío, cómo mola ¿Sabes? Qué bueno, tío Y mira cómo ¿Sabes? Ese es el rollo Luego hay gente que dice No, quiero tatuarme Como tal Para parecer más destruido Ese es otro rollo Cada uno tiene Yo, claro Yo no soy un amante De los tatuajes Yo he visto tatuajes Que yo he sido de pensar Parece que te has puesto El típico Yo he visto tatuajes Que me recuerdan Tú cuando eras niño Y te hacías un agujero En el pantalón Que te ponían un parche ¿Te acuerdas? Sí Sí, sí Los míticos parches El típico parche Yo he visto tatuajes Que eran como un parche O sea A mí un tatuaje Lo que dices tú Si sigue la armonía De tu propia anatomía Me parecen bastante estéticos Pero lo que es un parche En mitad de un sitio Así como Un pegote Yo lo siento No me gusta No creo que quede armonioso Te entiendo Y hay de todo Yo por ejemplo He hecho todo lo contrario A eso Con una cosa Me he hecho una catedral Invertida En la zona abdominal Que la zona abdominal Es algo que casi nadie Se quiere tatuar Porque no sabe qué hacer Y bueno Es una zona súper compleja Si tienes barrigón Se va a deformar Si tienes planito Ok Pero como tengas Algo de abdominal Algo de músculo ahí O sea Yo he hecho todo lo contrario Me he metido ahí una pieza Que es simétrica además Es un edificio O sea Es arquitectura En una zona Completamente irregular Y alguien podría decirme Lo contrario Pero estás diciendo Que debería adaptarse A la anatomía Y tú te has hecho Efectivamente Pero es que Lo de siempre Cuando ya controlas Tanto de una cosa Puedes Hacer lo contrario también A sabiendas De lo que estás haciendo Porque ya has aprendido A hacerlo bien Un poco romper Con lo que ya sabe uno hacer Para conseguir un resultado Distinto Y quizás superior Quizás Eso ya depende Hostia Y por ejemplo ¿Qué contenido Consumir de la comunidad Fitness? ¿Qué canales te gustan? Pues 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 A ver Me mola Mogollón Solía ver muchos vídeos De Jorge Tabet Ajá Del pasado Están currados Sí Sí Y a veces me gusta Sobre todo Cuando llega eso Precompetición Postcompetición Que es como cuando Todo está como ahí Ebulliendo Me mola mucho ver Como O en momentos Muy clave De cuando cambian De preparador Y tal Sobre todo porque Yo también lo disfruto Como espectador Y como creador Digo a ver Cómo aborda este tema De la hora Porque yo aprendo de eso Mira que tranquilidad Mira que yo lo he explicado Eso me lo Cuando cancelan a la peña Yo me veo todos los vídeos O sea Tú como creador de contenido Absorbes de distintos nichos Sí Te fijas en todos los creadores Lo observo todo Aunque no tenga nada que ver Con lo tuyo Sí Eso está bien De hecho algo que me gustó Siempre de ti Es que yo vi que Eras un muy buen comunicador Rollo que Podías caer mejor O peor O tu contenido Podría interesarme más O menos O podías decir cosas Con las que estoy más o menos de acuerdo Pero tu manera de expresarte Y tu manera de ordenar las ideas Y de Y de entregarlas al público Era muy agradable Y como muy buena Entonces es algo que Desde un principio Te respete mucho por eso Y la gente con la que hablaba No es que a mí pico de oro Me encanta Y otros me decían A mí no puedo con él De verdad Y otra gente A mí sin más Y yo pensaba ya Independientemente de todo eso El pavo Es muy bueno Sí Como que sabías disociar y valorar Justo Comunica bien Aunque no esté de acuerdo O aunque no me guste O lo que está haciendo actualmente Sí Qué bueno Y yo en Pradeis Por ejemplo Me mola Mira un tío que Descubrí su canal de rebote Y me encantó Fue Kim Angel Sí No sabía quién eras Tengo un antevisto también con él Sí Creo que la vi Es cuando dice lo de Y no es mi PR Es esa ¿no? Sí Qué risco 220 en Presbanka Que fue subiendo ¿no? Y dije no mi PR Y con agarre suicida Sin rodear con el pulgar Pero 220 si se te cae Ya no hay opción A réplica ahí Menos mal que me cayó ahora Digo pues O sea 220 no voy a llegar Evidentemente Pero Es decir Cada 5 kilos que vaya subiendo A partir de 100 O sea las probabilidades de morir En caso de que te caiga la cabeza Son mayores Pero sí Kim Angel es un tío Que genuinamente no conocía Y fue ver su canal de YouTube Y decía Que bien me cae este tío Y lo empecé a seguir Hace poco me empecé a seguir él Por el tema del vídeo Que saqué del Del Romanian Final Boss Un tío así como muy fuerte Sí Se ha puesto muy de moda Sí Justo Y esos canales Principalmente el tuyo Evidentemente Y no sé Qué más La verdad Porque he visto Tú por ejemplo En la época de Power Explosive Tarraco ¿Tú estabas por esos lares? Sí ¿Consumías ese contenido? Sobre todo Algunos amigos me hablaban de ellos Power Explosive sí que lo conozco Desde que empezó Porque sí que Al final era un referente Potente Y De hecho me acuerdo De tus vídeos de Power Explosive Y tal Y muy guay Sí, sí Y vídeos de él he visto a saco De Tarraco también Es que ahora mismo Igual dime nombres Porque es que Yo me olvido de todo Pero igual he visto Pues en la época de Mr. Marquinos Por ejemplo Claro, ese chico lo conocí por Tú lo entrevistaste Sí Lo conocí por ti Yo ese chico por ejemplo Sí que no lo tenía en el mapa No A Juan Faro lo conocí Hace relativamente Sabía que era por ti también Pero no había Buceado en sus vídeos y tal Y Pero sí Me encanta Me encanta ver ahí todo O sea Veo mucho Es un contenido que me gusta Porque me da como Aire fresco Y veo como lo que cuentan Lo que entrenan y tal Y digo Ah, qué guay tío ¿Quieres hablarnos un poquito De tu accidente fatídico Sí Que has visto la muerte Muy de cerca Por supuesto que sí Pon un poquito en contexto A mi público Vale, sí No, básicamente lo que pasó Es que Me tiré una barra Con 100 kilos Haciendo press banca A la 100 Y estoy aquí para contarlo Por suerte Porque literalmente Cuando sentí ese peso Flipé Y subí un vídeo al respecto En el que Es un vídeo realmente humillante Porque además lo grabé Y no lo grabé Porque estuviese ahí Va, voy a tirar PR Sino porque me está entrenando Un chaval Y para los movimientos de power Siempre le digo que O sea, siempre me dice Grábalos Claro Para pulir técnica y tal Y por eso está grabado O sea Y nada Y saqué un vídeo No por falsa humildad Ni nada Sino porque dije Joder, esto no es algo Que pase todos los días A mí, al menos No me había pasado nunca Y creo que es algo De lo que se puede aprender Bastante O se puede tener en cuenta Para el futuro Incluso Yo que he aprendido Muchas cosas de mucha gente Que a mí no me han pasado Y estoy seguro Que no me han pasado Porque he visto eso Salías en el vídeo Comentando como un poquito Karma, ¿no? De que habías estado Reaccionando vídeos Que decías ¿Cómo le puede pasar eso? Pero hay que ser Hay que ser gaña ¿No? Tal y Sí, o lo típico De que ves Cuando ves a alguien Liar la parda En un vídeo Que dices tú ¿Cómo has llegado hasta ahí, tío? O sea, hay que ser burro Pero luego igual te ves tú En una situación parecida Y pienso lo mismo Literalmente Claro, sobre ti mismo Claro, claro Pero sí que te da Como un poco Ese golpe de realidad Es que claro Es que eso O sea, nadie está libre de eso Y como cometas El mismo error Que cometió ese tío Vas a obtener Prácticamente el mismo resultado Peor Entonces sí Sí, sí, o sea Como secuelas O sea, te dejo Lo que es la cara hinchada, ¿no? Sí De momento, bien No, a ver Yo creo que no me tuve suerte Yo creo que es porque, bueno Creo que lo comentamos Hombre, a ver También te voy a decir una cosa Sí que es verdad Que puede ser potencialmente peligroso Pero realmente Somos bastante Es que el ser humano Puede morir en el baño De la forma más tonta O puede caerse de un tercer piso Con los toldos, no sé qué Y no le pasa nada Tal cual Yo creo que sí 100 kilos es peligroso en la cara Pero claro Si lo depositas Si no te cae Si lo depositas Lo que es la propia presión Yo creo que el cráneo Bueno Sí, sí, sí Quiero decir que realmente Lo que es peligro en la vida Yo creo que está lejos de peligro Porque no cayó Claro Es que el problema es que caiga Sí, sí No, justo O sea, lo guantes Tú es que te la echas Te la echas Pero relativamente controlada Claro Entonces eso te liberó de mucho Sí, claro Si se te cae cuando la vas a depositar Con la inercia y todo Hostia Sí No, no, no Es resistente el cuerpo humano Sí, sí, sí Pero también a la vez Te empiezas el resbalón más tonto Y te vas para otro barrio Por eso estoy tranquilo Porque creo que no fue nada Sinceramente Es que es eso Ni me desmayé Ni empecé a sentir nada raro después De hecho el dolor Al final Yo pensé que me iba a doler la cabeza Durante siete días Pero de migraña suprema No, es que fue muy rápido Te la quitaste muy... Morado Un poco de dolor en la mandíbula Que también pensé A ver cuando se me baje la hinchazón A ver si esto es O sea, si me queda el dolor Porque yo sentía como que No podía abrir la boca bien De este lado Claro, porque me caí aquí Y se me inflamó toda esta zona de la cara Entonces Claro, giraste un poco la cara Claro, me cayó O sea, me lo he echado así Me lo he echado así De lado Y el morado me bajó al ojo Porque... Claro, tu reacción fue Para quitar nariz, ojos Igual quizás La vi venir Claro, claro, claro No sé, realmente Lo bueno que en ese aspecto El cuerpo al final Tiene como sistemas De seguridad Te inyecta adrenalina Y al final Como que te la quitas Mucho más rápido Sí, sí Y es eso Ni me mareé Ni me desmayé Ni nada Y fui a urgencias Y me dijeron que en principio Que todo bien Y la verdad que yo En el fondo me lo quería creer ¿Sabes? Porque cuando te... Cuando estás jodido Tienes otra sensación ¿Sabes? Es eso Yo podría haberme desmayado Perdido el conocimiento Tener pérdidas de memoria Por ejemplo O yo que sé cualquier cosa Y no tuve ningún síntoma O sea, fue como Si me hubiese dado Yo creo que me duele más Cuando te pegas con el beñique En una mesa, ¿sabes? Totalmente Y ya estás media hora Viendo las estrellas No te hicieron pruebas, ¿no? Eso no Eso no Igual tengo ahí un coágulo Y dentro de dos semanas reviento Pero es que yo creo que estoy bien Sinceramente Nada de lo que te digo Al depositarla Si hubiese sido una caída Sí Pero al depositarla no Sí, yo creo que estoy bien Pero es eso El aprendizaje es ese El andar El no dejar de pensar Que esas cosas te pueden ocurrir Si no tienes cuidado, ¿sabes? O si no Sigues los protocolos Que una persona debería seguir Spotter Poner el peso correcto Descansar bien ¿Sabes? Yo al final fui Una época de mi vida Súper convulsa Que no estaba No tenía cama propia Andaba en casa de un amigo En casa de otro y tal Seguía la dieta Pero de aquella manera O sea, bien Pero al final Mucho estrés Muchas cosas en la cabeza Un gimnasio que no es el mío Cambio de material Sin spotter Cambio de material Claro Yo creía que era un día normal Pero es que no lo era No Y esas cosas se notan Sobre todo cuando vas cerca del límite Se nota un montón Yo estaba bien Yo estaba cansado ese día Porque si estuviese cansado Diría, claro, René Es que No, pero yo estaba De hecho, bien ¿Sabes? Me sentía como Sí, pero toda esa vorágine De todos los cambios Afecta a ti Yo creo que incluso La mente está más dispersa No estás igual con el foco Tan concentrado En lo que tienes que hacer Sí Sí, sí Qué bueno, tío Vamos a pasar al segundo tema Perfecto Que es tu historia en YouTube Ok ¿Cómo fue? ¿Cómo te dio por empezar en YouTube? Pues Mira, justo Lo estuvimos comentando antes Y refresqué esa parte Que a veces se me olvida A mí siempre me gustó YouTube O sea, yo creo que me pusieron Cuando salió YouTube O al poco Yo ya estaba viendo vídeos Allí Yo siempre he sido muy de De andar por casa Viendo vídeos Cuando en la época de parkour Grabábamos vídeos Lo subíamos a Dailymotion Y a YouTube Era en plan ¿A cuál lo subo? A esta o a las dos Mi primer vídeo De mi canal Es de 2006 ¿Al año siguiente De abrir YouTube? Sí Yo mi canal De hecho utilicé ese canal Porque cuando me lo creé De nuevo Hace casi cuatro años Cuando empecé con Redezzz Yo tenía dos opciones O recuperar mi canal antiguo En el que no había nada O sea, nunca había sido YouTuber Pero tenía vídeos allí Montados O abrimo uno nuevo Y pensé Digo, bueno, igual De alguna manera Tiene como su gracia Que yo recupere el canal Que me creé en 2006 Y mi canal de ahora Sí Creo que eso se puede ver De hecho Antigüedad del canal Creo que pone 2006 Igual me equivoqué Es de 2008 Fue fecha de creación Sí, pero creo que es 2006 Y nada Y fue porque Yo lo he pensado muchas veces Pero nunca he tenido La tranquilidad O el momento De tomar una decisión así ¿No? Porque es una cosa A mí me gusta hacer las cosas En serio ¿Sabes? Yo no sé Pocas veces me ha pasado Lo de Ah, empecé haciendo esto De tontería Y al final me funcionó ¿No? Como mucha gente Que está guay eso Yo siempre he sido Cuando voy a hacer algo Lo pienso durante mucho tiempo Lo organizo Y si veo que Que lo voy a hacer bien O medianamente ok Y que voy a estar Y que va a ser un proyecto Que a mí me viene bien Lo hago No hago las cosas al tundum Entonces Yo estaba en Finlandia Me mudé allí Dejé de No estaban mis amigos Y empecé a sentir ganas De comunicar A mí me gustaba mucho Instagram Yo intentaba petarlo Por Instagram Subiendo fotos de outfits Y subiendo fotos De cosas de mi vida Y yo veía Que más o menos Algo de repercusión tenía Pero muy poca comparada Con la gente Que hacía eso bien Y tuve ahí como Y leí dos ideas Dije ¿Y si es el formato vídeo Lo que a mí me falta? Porque a mí me gusta hablar Y comunicarse bien también Gracias tío Entonces Dije joder Igual claro Igual es que debería montarme Pero no por triunfar Sino porque A mí lo que me gustaba Era comunicar Ya no triunfar Si triunfo comunicándome Mejor Pero o sea Tenías cierta soledad Allí en Finlandia ¿Es posible que esa soledad Te animase a Yo creo que no tío O sea me gustaría contártelo O sea me gustaría decirte que sí Porque encajaría Y probablemente Algo hubiese ahí Pues yo creo que fue tranquilidad Yo vine de cuatro años En Barcelona En los que como cuento siempre Entre el caos de mi vida Trabajar de freelance Y tal Yo bajaba a veces Al centro A comprar una cosa Y volvía al día siguiente Porque me encontraba un colega Me decía Oye tengo entradas para no sé qué ¿Te vienes? Y yo vale Sí Y luego decía Me encontré otro amigo Y me decía Eh Hemos quedado para cenar en tal Pasaste de la vida caótica Por excelencia A Claro es que Finlandia Yo lo imagino Como un Casi un retiro espiritual ¿No? Literal Sí, sí, sí Es un sitio Es como Como la Cápsula esta de Goku Donde entrenas Te quedas allí y tal Y dices vale Entonces empecé a tener tiempo Como para tener esas conversaciones Conmigo mismo Que hacía tiempo que no tenía O que empezaba Pero no continuaba Porque automáticamente Había algo que hacer Y ya me Me distraía Y una de las conclusiones También fue Por lo que te decía Antes Cuando hablamos Yo todos los días Me veía vídeos De Greenfeeds O de la Forja de un Titán Qué bueno Y yo estaba allí Y yo decía Joder Con los de la Forja de un Titán Que yo se lo he comentado Varias veces Y aún me El otro día me envió ahí Salud Qué sorpresa se llevaría ¿No? Es un poco Siéndote un canal tan grande Claro Hubo un momento En el que empecé a hablar de él Y me imagino que Le llamó la atención Pero son los frutos de Son los frutos de De las buenas obras De él Él se ponía en su cocina A contar sus reflexiones Que él humildemente Había tenido que experimentar Para llegar a ellas Las compartía así De manera Eso Gratuita Con la gente Y había un chaval Allí En Finlandia Que era yo Que en ese momento De mi vida Me estaban entrando Tío Como agua En el desierto Yo escuchaba esas cosas Y decía Joder Gracias Y ya tenía un día mejor Y las Como las intentaba Como aplicar a mi día a día Pero como es el mundo Y todas esas cosas Al final Tenían tanta fuerza Y yo estaba tan centrado Que dije Tío Quiero Quiero hacer esto Si ellos pueden Yo también Y empecé Y me abrió un canal Qué bueno Tío Entre otras muchas cosas Pero cuando la abriste Ya tenías claro De cómo lo ibas a Focalizar El contenido Yo sabía que un filón Era el tema De los tatus Ya no porque yo Tuviese varios Sino porque a mi Me gustaba mucho Es el de los temas Que más controlo Y de los que menos Información hay Entonces obviamente Como no soy tonto Decía Joder pues No sé de qué voy a hablar Pero De tatus Puedo hablar Claro porque tú En Finlandia te presentaste Sin trabajo ¿No? ¿Cómo? En Finlandia te presentaste Sin trabajo Como tal O seguías manteniendo Lo que hacías Como freelance En Barcelona Es que yo he trabajado Para una empresa alemana Una empresa que Algunas personas conocerán Se llama Empiricon Y es una empresa Que me dio una oportunidad Brutal Yo me busqué ese curro Les contacté Me lo dieron Y estuve años Trabajando de freelance O sea trabajaba Diseñador gráfico De social media manager Para ellos Sí pero era el mismo Trabajo de Barcelona Sí justo Y lo continué allí Por suerte Por suerte Eso me dio pie también A estructurarme Pues los días Y decir hoy Le dedico un rato al canal Luego vuelvo con esto 14.000 discusiones Con la parienta de aquella De ¿Te parece normal Trabajar 11 horas y pico? Y yo No Pero Como que por algún motivo Creo que Debería Aquí estamos O sea que al final Sí que fue nada Y por ejemplo A día de hoy El hecho de que tu contenido Este enfocado en el tema De tatuajes ¿A ti te cuesta Sacar contenido? No ¿Tienes el típico agobio Del youtuber Pero me decir ¿De qué hablo? O sea es un nicho Que hay facilidad Es un nicho brutal No debería decirlo No hagáis contenido De tatuajes Vale Aquí soy yo El único Debería haber más El tema es que Yo creo que tengo facilidad Para tener ideas De vídeos O sea quiero decir Que no es algo Que me cueste por sí Pero con encima El mundo del tatu Es un mundo Como inexplorado Es decir Hay tatuadores Y gente que se tatúa Pero luego falta Toda la infraestructura O sea Hay muy poca gente Hablando de las cosas Que ocurren Desde a nivel técnico A nivel artístico A nivel conceptual A nivel todo Entonces a mí Que sea la semana Punto 17 ideas de vídeos Y ejecuto Como mucho dos Entonces ¿Te diste cuenta De esa carencia Antes de empezar? Sí ¿Viste ahí La posibilidad de mercado? Sobre todo porque Yo hago todo A lo loco O sea no a lo loco No pero me refiero Yo cuando quiero hacer algo Me informo cero O sea Quiero hacer algo Y trazo más o menos Cómo lo voy a hacer Pero no soy de estas personas Que busquen primeros referencias De quién está haciendo esto Cómo lo están haciendo Hago cero trabajo de campo Pero para el canal Sí que intenté hacerlo Y me di cuenta de eso Entré en YouTube Y dije Ah si no hay nada Y bueno pues lo hago yo Como vea Claro yo dije Esta vez voy a mirar Qué se está haciendo Para ver si lo puedo hacer mejor O cómo se hacen Cual la tendencia Claro Y vi nada Tres vídeos de cuatro norteamericanos Diciendo me he tatuado Hace tres años Y yo ah Entonces por ejemplo De tu nicho Es que claro No sé si ni siquiera es un nicho Como está O va a serlo Está ahí transicionando ¿Tú serías de los más grandes De habla hispana? O sea En cuanto a números Sí Yo creo que sí Todo el mundo me lo dice Y a ver Yo creo que sí Pero es que es eso Tampoco hay canales Hay algunos tatuadores Que hablan más Desde el punto de vista del tatuador Que es algo que yo por ejemplo No Ni quiero ni puedo ofrecer O sea yo no soy tatuador Entonces a mí Hay gente que me dice Oye René ¿Qué agujas me recomiendas? Y yo tío Si no he tatuado en mi vida ¿Qué me estás contando? Pregúntame cualquier cosa Menos de aspectos técnicos Hay canales grandes De tatuadores Que hacen eso Hay algunos perfiles De TikTok Que hacen cosillas De esto también Pero no No creo que no hay Ningún canal así Tan grande Que esté tan centrado En el tema del tatuador Sinceramente ¿Tema RPM? ¿Manejas? Sí ¿Tema RPM De visualizaciones? ¿Qué tal está tu nicho? ¿Se paga bien? Está Bueno Lo típico Creo que lo 1,52 1,52 Sí Por ahí a veces más alto A veces más bajo Sería incluso Como el delfines Yo digo Yo diría Claro, yo no sé Pero sí Sé que es uno normal Básico Origen de Omifella Que me cuesta esa palabra Homifela Homifela Y de Lachiz Achiz ¿Es achiz o achís? Es achís Pero la gente ya Fua Primero el origen De estas dos cosas Y luego también Que se me ha olvidado Y tenía duda Lo de ZZ Vale Empiezo por lo de ZZ Que es lo más fácil Vale A mi nombre es René Hay gente que a día de hoy Se piensa que lo de René ZZ Es como un mote Como si te llamas Ryan Yo te ubicaba como René Sí No O sea Hay gente que Normalmente la gente entiende Que es mi nombre Pero hay gente que nunca ha escuchado El nombre de René Por ejemplo Como es un nombre francés Y tal Le sorprende Y cree que es un mote Pues mi nombre Y lo de ZZ Fue porque hace 14.000 millones de años Estaba en un bar Con unos amigos Y una amiga mía Se había descargado Instagram Y era como una cosa nueva De aquella Y me dijo ¿Tienes Instagram? Mira hay filtros guapos tal Estaba todo ciego Con mis amigos ahí En el Champ Rock En Coruña Y me descargué Instagram allí Porque quería probar Los filtros de las fotos A la polla tío Sepia Y tal Cosas Y me tenía que hacer Un nombre de usuario Puse René Y evidentemente Ya estaba ocupado Y como me apetecía Puse René Y puse ZZ Yo que sé ¿En serio? Como podría haber pulsado O O Y me quedó el nombre De Instagram así Nunca lo llegué a cambiar Porque tampoco sabía Que ponerme O sea Nunca tuve un momento de Ahora me voy a poner Un nombre guapo ¿Sabes? Me es René ZZ Ya me había acostumbrado No suena mal No por eso Porque si lo comparas Con otras posibilidades René O O Sí, sí, sería terrible Y así fue De hecho Antes de empezarme El canal de YouTube Pensé en ponerme René Ponte Que es como mi apellido Y Pero primero me lo intenté Cambiar en Instagram Y contacté con una persona Que tiene el nombre René A secas O René No me acuerdo Estuve intentando cambiarlo Que igual era Gabacho No Era una señora Norteamericana O algo así Una cosa muy rara En fin Que tuve como mi amago De ponerme otro nombre Antes de empezar Pero decidí quedarme Un poco como lo de YouTube Del 2006 ¿Canal nuevo o ese? Nada Mítico Vamos al final Lo de siempre Todo O sea Todo lo que eres ahora Es un cúmulo De pequeñas cosas Que has ido haciendo Entonces Para mí tiene más sentido Abrazarlas todas Que ir como partiendo Y creando un ¿Sabes? Al final René ZZ Pues ahí va Ese es lo de René ZZ Lo de Homey Felas Es porque mis colegas y yo Siempre nos decimos cosas Terribles Adjetivos Peyorativos Rollo de que pasa Y no puedo decir ninguna aquí Porque entonces nos desmonetizan Pero que pasa No se que Que pasa No se cuanto Y a veces los deformamos O creamos algunos nuevos O compuestos Mezclando palabras en inglés Y todo Y yo cuando empecé el canal Eso me gustaba Y iba haciendo algunos distintos Que se me ocurrían De hecho en algún vídeo Creo que eso lo digo Felas Que pasa Felas Tal Y un día dije Homey Felas Y lo repetí en varios vídeos Y ya me cansé Y en el último vídeo En el que digo Empiezo el vídeo diciendo Creo que esto de Homey Felas Voy a dejar de decirlo Porque no me tiene ningún sentido Y lo he sacado de la nada Y como que ya no me suena bien Y ese vídeo fue el primero que Que me catapultó O sea el primero que Youtube dijo Venga para arriba Y pasé de tener dos mil visitas En los vídeos A tener doscientas mil En una semana en ese Y ahí fue cuando pillé la ola Y empecé a surfear Y hasta hoy Y claro En ese vídeo Comento lo de Os llamo Homey Felas Pero estoy pensando en tal Hostia puta Ya no Quedó Hostia No lo llegué Y ahí en ese momento La gente O sea Lo mantuviste Porque ya pensabas Que igual te daba mala suerte Quitarlo No Lo mantuve Porque ahí sí que la gente Como que relacionó De manera contraria Dijo Tío pues a mí me mola Lo de Homey Felas Y había peña Que llegaba nuevo al canal Y me decía Eh no sé lo que es ser Un Homey Fela Pero me apunto Y para mí fue como Dije Vale Pues si tiene sentido Para vosotros Entonces empieza a tenerlo Para mí Fíjate que hay personas Que intentan Forzar una marca personal Y luego hay otras personas Que le sale como muy orgánico Y muy fortuito René ZZ Fortuito 100% Lo del mote Lo mismo Y yo suelo pensar mucho A las cosas Pero estas en concreto Han sido puras casualidades Es que las cosas Cuando son orgánicas Es como que encajan bien Justo Y lo de Achís Es por el tema De Nene Fresco Hay un tema Que es el de mi intro Que a la gente Le hace mucha gracia Y a mí también Por eso lo utilicé Es un temazo De Nene Fresco Un artista Catalán Que ha vivido En Norteamérica Y las de Dios Un tío muy interesante Y esa canción Es súper Como Macarra Y dice unas cosas Como súper obscenas Y tal Y mis amigos y yo Siempre las escuchábamos Pues me dio Mola Y aún encima Nos hace reír Y es como un poco Lo que yo quería Proyectar con el canal Y le dije Pues voy a utilizar Esta intro A pesar de que diga Las cosas que hice No las voy a decir aquí Y uno de sus Adlibs De sus Digamos Onomatopeyas Del trap En vez de ser Oh O yo que sé O mama Como los migos Es Achís Porque dice que está resfriado Dice que tiene Dice que va tan fresco O sea que es tan fresco Como persona Que tiene tanta frescura El ice Que está tal Que está resfriado Soy tan fresco Que voy resfriado Y estornudo Que de hecho Eso lo pones en tu descripción Si no recuerdo mal De manera figurada Siempre voy resfriado Por eso estornudo mucho Y tal Claro Es que lo vi Y dije Hostia Será que en Finlandia Empezó a coger catarros Y quiere enlazarlo De alguna manera sutil Aún encima estaba en Finlandia Y dije Es que al final Esto se lo tengo que preguntar Porque ya es curiosidad personal Es un poco todo eso Y a veces pienso Que todo son coincidencias Pero yo estudié Un máster En dirección de arte Y ese máster O sea Los másters normalmente Hacen como más concreto Lo que estés estudiando Te llevan como Por una rama más específica Para que te especialices En algo mucho más concreto Este es todo lo contrario Este es un máster Que era para pensar Todo el rato Organizar proyectos Y cómo estructurar Proyectos artísticos Y cómo bajar conceptos De la abstracción A lo figurativo A lo real y tal Y yo creo que al final Todo esto que parecen Como decisiones Ah, qué gracia Fíjate Al final yo creo que Todo viene un poco de ahí también De las cosas que he aprendido Y como Es como una dirección artística Un poco Un poco bizarra Y un poco tal Pero está todo más medido De lo que realmente Pueda llegar a parecer a veces Y por eso yo creo que a la gente Le entra bien Lo típico de No saben qué sentido tiene Pero lo tiene Típico, parece que no Pero está todo controlado Sí Y yo a veces no soy consciente A veces si me preguntas Digo, no, no sé Pero luego pienso Igual sí sé Mi vida es un caos Pero yo controlo Igual sí sé Sí, sí, es un poco así Te eché muy bien en el caos Y a día de hoy Vives de YouTube principalmente Sí Sí Desde hace un año y medio ¿Es tu fuente de Es tu única fuente de ingresos? No No, tengo más O sea ¿Tú tienes merchandising? Sí Tengo merch Que es de hace poco La verdad O sea Lo saqué hace creo que Seis meses Saqué ¿Y qué tal? ¿Te ha funcionado bien? Sí, tío Sí La verdad que muy bien Lo imaginaba O sea Aparte saqué algo sencillo No me Saca algo sencillo para eso Para Sabiendo que somos muchos Y que lleva mucho tiempo Queriendo sacar merch Sin sacarlo realmente No quería sacar algo Súper concreto Tal Entonces saqué una cami Con el logo En dos colores distintos El logo mola Y Y la verdad que Funcionó También La peña dijo Quiero algo que represente el canal Y una cami que se pueda vestir Este fin de semana estuve en Berlín Fuimos a la discoteca más Profunda y extraña En una central térmica abandonada Y había un pavo allí con mi camiseta Que ilusiona Por cierto un saludo brother O sea Súper majo Que ilusión Y yo flipando Que ilusión Le viste tú primero la camiseta No primero Me reconoció Un saludo de un chaval en la barra Que es como que Me dio buenas vibras Y le dice Me viene y me dice Tío sigue haciendo lo que haces Y yo Eh Y me dice Nada soy de Tenerife Y me dice Tío me mola mucho lo que haces No te quiero molestar Y me dice Tengo un amigo con tu camiseta Y yo le dije Guau que guay Pero imagina que sería un amigo suyo Que tenía una camiseta Que estaba en su ciudad Y luego voy a la pista de baile Y me encuentro la última Y me dice Eh Y con la camiseta Y yo guau Entonces sí En resumen Ha funcionado guay Que ilusión Y Twitch también Hostia en Twitch es potente Tu Twitch Cuando me hiciste a mí la raid Tío Me pasa O sea Tú solo he superado una vez Los mil espectadores Y fue gracias a ti tío Y bueno Una vez y la única Y fue gracias a tu raid Que guay tío Que no te conocía de nada Y el chat se llenó De achiz Y de Jota Me llaman Jota Que lo que no era muy difícil De ilucidar Porque Tío Porque me llaman Jota Cuando me iría así un poco Y digo Vale Qué cabrones Qué predecible Tío Eso es buenísimo Porque Es que desde Desde el origen del canal Claro Como Jota es Jota Y ese es un icono del canal Porque es un buen tatuador Y es el que me está tatuando entero Y encima Salen los vídeos Un tío Y ya es como tu amigo Es una persona importante El tema es que saco Cualquier otro vídeo Y a veces he llegado a ver Comentarios del palo 3.27 ¿Sabes? Del timestamp Jota Digo Miro Digo Si en este vídeo Digo Si estoy en Coruña No sé qué Y tal Y estoy en la calle hablando Y hay un pago detrás Calma Claro Pero que ni lo ves Que está como a 15 metros de distancia Y uno Jota A mí me decían ¿Qué tipo de Jota es este? Super prospectiva Qué mal esta Jota Qué cambió esta Jota El típico comentario de Nintendo Para mí el mayor blessing De haberme creado un canal de YouTube Es que cuando empecé Tenía esa inseguridad De que no sabía hasta qué punto Mi humor O mi nivel de tontería Iba a encajar con alguien O todo lo contrario Iba a haber un montón de peña Diciendo ¿De qué vas? No solo no entiendo tu humor Sino que me caes mal Y todo lo contrario Y la comunidad De los homifeles A día de hoy Te juro que me río O sea Me hacen reír Han entendido exactamente El tipo de humor Que me gusta Lo que quería transmitir Y de alguna manera O tenían uno muy parecido O lo han hecho suyo Y te juro que ya hay días Que acabo a lágrimas Viendo comentarios Pero de la grisa La gente es muy creativa En internet Para mí lo más grande Lo más grande de todo Porque te hace Al final todos Queremos no sentirnos solos En aspectos muy distintos De la vida O una soledad controlada Bien Pero ver eso No solo tienes una comunidad Que dice Ah, me mola cuando hablas de eso Y si no, cállate Si no, como encima Te hacen chistes de los tuyos Que te hacen reír Es como No me puedo sentir menos solo Es como la creación Una jerga Es como gente que habla tu idioma Es como tener un grupo de amigos Gigante Como una tribu Total Es lo mejor que me ha pasado René en la vida real Y René en las redes sociales ¿Cambia mucho? Yo creo que La respuesta es no O sea, yo creo que Que sí que cambia Evidentemente Porque en los vídeos Yo te veo un poco más picante En los vídeos Eso, justo En la vida real Eres más suave Más atenuado Pero no cambias mucho La verdad es que cambiar Cambias poco Pero sí que es verdad Que es un poquito más picante Sí, claro En los vídeos Me pongo más juguetón Sí Porque me sale ya Es como que te pones En formato vídeo Pero sí, yo no hago ningún papel Ni nada De hecho, una de las cosas Que me planteé al principio Era eso Dije, yo no voy a poder No ser yo O sea, me refiero La única opción que tengo Es ser yo mismo en vídeos Digo, si funciona bien Y si no No puedo montarme Un perfil de Como alguna gente Que me imagino que habrá Que en personas De una manera Y luego Pone en la cámara Y es como Bienvenidos ¿Sabes? Yo no podía hacer eso Literalmente lo mismo La misma jerga Mismas expresiones Todo Lo que pasa es que Soy un poco más potenciado Porque soy consciente De que no estoy Con mi colega Tumbado en el sofá Sino que estoy Dijéndome a mucha gente Y que estoy consciente Que te quise un poco Dinámico Entretener Claro Y sí que me pongo tontito ¿Sabes? Eso es como A mí me pasaba Cuando era pequeño Que si me hacían caso Cuatro adultos Me ponía yo a contar chistes Hasta que mi madre me decía Te has pasado Vete a dormir ¿Sabes? Un poco tontito Te das un poco de carrete Y te vas Venga vamos a grabar un vídeo A ver cuánto de gracioso Puedo llegar a ser Obviamente En mi día a día No soy así ¿Y atenuado a veces? En plan Por ser igual Un poco encajar Más en políticamente correcto ¿O no te cohibes mucho? A ver Me cohibo evidentemente Porque Soy consciente De que Hay muchas cosas Que Que no que no se puedan decir Pero que no me compensa Decirlas O no me compensa La balanza Sí Pero es un tema Yo me lo he pensado mucho Le he dado muchas vueltas Porque Sinceramente Detesto el tema De la corrección política ¿Sabes? Soy un Admiro mucho A la gente educada Y me gustan Las cosas Ordenadas Y bien hechas Pero me molesta mucho Tío El rollo De que ciertas personas Te dicen Que según ellas No puedes hacer O decir Las cancelaciones Que estamos viendo Actualmente Echando a un lado El contexto Y todo Cuando no se tienen en cuenta Las variables Ni se te conoce Ni se entiende Pero sí que a veces Pienso Me gustaría comentar esto Te digo Es que no tiene sentido ¿Sabes? Primero No es un tema Que me concierne a mí Y no es un tema Que a mí me apetezca hablar Entonces Evidentemente Sí que a veces No digo cosas O no comento cosas Porque digo No vale la pena Pero también Porque tengo muchas cosas De las que hablar ¿Sabes? Entonces No soy tan estúpido Como para meterme En berenjenales Que al final Lo único que voy a sacar Es que se me salpique De mierda Hasta Y que tampoco tengo O sea Quiero decir Ahora parece que No sé ¿Alguna vez has tenido Una declaración Que te haya complicado Un poquito La semana? Que a veces está Un poquito en boca De todo Curiosamente no Y mira que realmente He dicho cosas Que quiero decir Que perfectamente Primero Podrían haber sido Sacadas de contexto Y no vendrán En el futuro Supongo Porque a día de hoy Como que la gente Que me sigue No soy muy atractivo Para el mainstream Mainstream ¿Sabes aún? O sea Quiero decir Habrá Toda la gente Potencialmente Que busque Que busque Cancelar a la gente Me verá Y primero Ni entenderá El hachís Ni entenderá Las pintas que llevo Ni entenderá Por qué hablo De lo que hablo Entonces como que Uff ¿Sabes? Sin embargo Ven a otro A otra persona Que pueda llegar Más al mainstream Como Xocas Por ejemplo Claro Y lo ven Y dicen A ver que dice este Y la primera burrada Que diga Dicen Ah Claro A mí ya les da pereza Desde un principio Porque igual Empiezo diciendo O sea Mi intro Dicen Me quiero Zumbar a tu A tu mujer Tal No sé qué Claro Ya la gente Está preparada Ya ¿De dónde me estoy Metiendo? Bueno También es una teoría Yo que sé Cuanto más real seas Y más tranquilo estés Menos cancelable eres En el fondo Porque No puedes cancelar No puedes cancelar a alguien Que está cancelado Claro Te imaginas Con tu intro Ya esté cancelado Claro Y al final Todos somos personas Y la gente tiene su Quien no hace bromas terribles Con sus amigos Quien no se ha propasado a veces Con sus colegas Haciendo cosas Tal y cual Entonces al final Todos somos así En ciertos aspectos No se puede negar Estoy tranquilo por eso O sea Quiero decir Yo tengo la conciencia tranquila Ya está Diga lo que diga Si se cancela Pues bueno Pues ánimo Totalmente Voy a seguir un poquito Con este tema Ya pasamos a A la tercera Para especificar un poquito Lo de las fuentes de ingresos Al final ¿Cuántas tienes? Vale No te voy a preguntar tampoco Cuánto cobra René Que me imagino que Que te mueves ya En unas cantidades considerables Pero No, si te animas Oye Sí, no, no Se valora la sinceridad Pero Pero entiendo que es privado Pero Por lo menos Detallar las fuentes de ingresos Vale YouTube Twitch Mercha Merch Y Y Y Y Y Bueno mi Patreon Lo sigo teniendo activo ¿Y qué subes en Patreon? Pues subo Básicamente O sea es un Patreon muy sencillito Subo Las previas de De los tatuajes Lo que voy a hacer Lo que no voy a hacer Antes de tiempo Los vídeos los subo Antes de sacarlos Eh Rollo Eh Comento Cosas con la comunidad Que Eh ¿Cómo se dice? Antes de que O O que nunca llego a comentar En público ¿Sabes? Estoy organizando esto Voy a hacer esto Voy a hacer tal Por ejemplo Cuando vienen entrevistas Potentes Como la del Alien O eso Les pregunto a ellos Primero en plan Que les gustaría Que yo preguntase Tal Es un Patreon muy sencillito Y no es una gran fuente Y no es una gran fuente de ingresos Pero Estaba pensando Veréis Y también es una de ellas Y luego TikTok Por ejemplo También Es una fuente de ingresos Lo que pasa Que TikTok es También va a tiros O sea Hace unos meses Me sacaron del fondo De creadores Porque si Durante 6 meses Y Y ya está Y estuve 6 meses Pero bueno Que TikTok ya te digo O sea No da No da mucho de sí ¿Qué te da más? ¿Twitch o YouTube? YouTube ¿Sí? Sí Pero porque en Twitch En Twitch soy un desgraciado En el sentido de que Es una Soy mucho mejor Youtuber que streamer En el sentido técnico Hay los streamers Se curran unos layouts De la hostia Tienen una buena imagen Sonido Hacen directos larguísimos Super variados Juegan a esto Interactúan en lo otro Planifican el directo Yo literalmente Desaparezco dos meses Como acabo de hacer Y abro directo En una habitación Sin muebles Donde hay eco Con dos lámparas De mesilla Iluminándome la cara No puedo ni ver la pantalla Porque me están dejando ciego Y empiezo a contar Como me he mudado He cambiado de vida Y tengo mil viewers Que los quiero muchísimo a todos Y sigo flipando con que Hostia son muchísimos Pero O sea Yo tengo mucho Mucho por hacer A nivel streaming De mejorar Por eso también me mudé a Madrid Porque quería Quería rodearme de peña Que haga las cosas bien Para yo Claro yo todo esto Lo he hecho yo solo ¿Sabes? En plan sin inspirarme en nadie Sin la ayuda de nadie Como se tienen que hacer las cosas Pero Me apetecía venir a Madrid Para ya ponerme serio Con esas cosas ¿Sabes? Buen setup Buen setup Buena luz Y empezar a pensar más En hacer buenos directos Pero pues te digo Gano más en YouTube Porque YouTube Sí que me lo curro más ¿Estás abierto también A colaboraciones? Ah sí Bueno eso también Son fuentes de ingresos Pero no tengo muchas O sea ahora No pero perdón Colaboraciones digo Con otros creados de contenido El hecho de venir a Madrid Ahora has pensado en abril De hecho he hecho poquísimas Pero también es una de las cosas Que me emocionaba De venir a Madrid ¿Sabes? El hacer lo que estamos haciendo hoy Por ejemplo Claro Que ha sido tan fácil Como que me has dicho Hace una semana Estoy en Madrid Sí me acerco a tu casa Lo veo este domingo Dos cámaras Un micro Y ya está tío Y sale además un vídeo Que se disfruta mucho Yo eso antes no lo podría hacer O lo podía hacer Pero estaría estresadísimo Porque tendría que venir Dos semanas aquí y tal Entonces sí Estoy abiertísimo A todo eso ¿Estás contento Con tu presente A la hora de dedicarte A lo que te dedicas? Joder si no pues Estoy muy muy contento ¿Lo gestionas bien? ¿No te agobias? No tío Vivo O sea No es un problema eso Todo lo contrario O sea Literalmente Aunque suene como muy corneo Muy cursi Me despierto prácticamente Todos los días Y digo Con ilusión Digo Joder macho Que bien vives O sea Pero no que bien vives De tanto dinero Menos dinero Sino por eso Porque es que hago Lo que me gusta Lo hago con muchísimas ganas Libertad Y libertad Entonces Al final son cosas Que yo no creo que haya Muchas otras cosas Más disfrutables que eso ¿Sabes? En esos aspectos Del día a día Y laborales y tal Entonces sí Súper feliz Y lo de que me salude Gente por la calle Que lo hablábamos antes Y tal Es casi como un refuerzo De que estás haciendo Las cosas bien ¿Sabes? No me lo tomo como Ah que pesados Ni nada Igual en un futuro sí Pero es como Como encima sales a la calle Y es esa hostia De buena realidad Alguien te para Y te dice Tío Me encanta lo que haces De verdad Sigue así Claro Es una manera extraña De vivir Porque no es normal Quiero decir Lo de ir por la calle Que la gente te diga Que eres muy guay Es muy raro Lo que te he comentado Antes fuera de cámaras Que te habrá pasado De estar en Finlandia A pegar el boom A venir a España Claro Aquí es cuando de verdad Te conoce la gente Yo solo disfrutaba también De estar por allí Y decir Buah La estoy liando en España En cierta medida ¿Sabes? Sobre todo eso La entrevista del Ali En cuatro millones Algunas mis sesiones Varios millones de visitas De decir Joder Realmente estoy haciendo cosas Que jamás pensé Que hubiese llegado a hacer O sea Ir por allí E ir en pijama A un centro comercial Porque me daba igual Todo Y pensar Bueno Últimamente ya me pasaba Que de repente Dían Verga seca Y yo Miraba así Y había un pavo Que No vine de viaje A Hostia Hostia No ha pasado Cuatro o cinco veces En los últimos meses O sea que ya es Claro Y eso podías extrapolar Hostia Porque cuando estoy en España Espera tú Claro Claro Sí Nada Todo muy bien La verdad Pues vamos a hilar Con el tercer tema Que es el futuro de René ¿Cómo te ves en cinco años? Fua Es que cinco años O sea Muy buena la pregunta Y estas preguntas Siempre me Me las planteo yo En mi día a día casi ¿Cómo te ves O cómo te gustaría verte? ¿Cómo me gustaría verme? ¿Cómo me gustaría verme? Fua Es que yo soy muy idealista O sea Me refiero Soy muy Soy muy Cursi en ese sentido Podría darte tantos detalles De cómo me gustaría verme En cinco años Que parecería que estoy enfermo De la cabeza Del palo Del nivel de De precisión Y tal Yo me veo en Madrid En Madrid Porque creo que Ya estoy Ya viví Soy de Coruña Viví en Barcelona En Finlandia Y ahora en Madrid A mí Madrid A mí Madrid me huele a que va a ser Ya residencia De por vida Obviamente queda mucho por hacer Pero Me tiene toda la pinta Me veo en Madrid Y me veo Es que en cinco años Tío Pasa rápido Ya Pero es que en dos Pueden pasar tantas cosas Sí La verdad Si te va bien Te puede cambiar mucho la vida Incluso en un año Pero Pero yo me veo muy guay O sea A nivel YouTube Y todo eso Me veo ¿Te ves haciendo lo mismo? Me veo haciendo O sea Lo mismo imposible Porque ya por inercia Acabaré haciendo Pero sí Karsky cinco años Tío Ábrete Ábrete ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo te gustaría? ¿Visualizas una casa grande? O Sí No Visualizo Una casa Fina de estas Con 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 muy de diseño Muy fina Sí Con Con Mucha luz Y Y me Me imagino como súper Bien A nivel Físico ¿Sabes? Y a nivel mental Con suerte Habiendo alcanzado Eso que Que he buscado En los últimos años Que es la La capacidad de estar Tranquilo En momentos de tranquilidad Porque yo A mí me pasa la de que Cuando quiero estar tranquilo O quiero meditar Por ejemplo O quiero estar sentado Disfrutando de De las vistas Mi cerebro sigue como Dice Menuda idea de TikTok Que se te acaba de ocurrir Yo me quieres dejar en paz Estoy intentando relajarlo Tío Pero acuérdate Que llevas dos semanas Que querías colocar esto Y lo otro ¿Por qué no lo haces ahora En vez de estar Entonces Quiero aprender A estar solo Y tranquilo Es algo que quiero Que me veo En cinco años Ya creo que lo tendré Más o menos controlado Y me veo aquí en Madrid Tío Es que siento que no quieres Abrirte del todo No No Iba a decir Es que no sé Cómo se me da fatal Expresar eso A nivel sentimental Me veo a nivel sentimental En una buena relación O sea En una relación Con A René le gusta La estabilidad Joder Sí muchísimo Aunque no lo parezca A veces Claro Es que tío A mí me sorprende Porque ahora Estoy ahondando más en ti Y tirando un poco De clichés Y de prejuicios A la hora de verte Yo diría Es que esta es una persona Caótica Nocturna Que le encanta el caos Pero claro Luego te veo Bastante metódico Bastante ordenado Bastante diurno Sí Y es curioso Cómo funcionan los prejuicios Y era uno de mis planes Con el canal también Que siempre el tema De los estatus Y me parece normal Porque lo entiendo O sea No soy de estas míticas personas Es que ¿Por qué juzgan a la gente? ¿Qué tal? Siempre por motivos evidentes Pero si funciona Es el humano O sea Es que funciona así Nuestro cerebro Por ahorrar energía Justo Exacto Pero sí Yo veía que mucha gente Que me conocía Sobre todo chicas Se pensaban que yo era el mítico Que tenía una moto Que fumaba porros Que era un tío rollo Vive rápido Y deja un bonito cadáver Sí Y radical y tal Y luego cuando me conocían Decían Pero o sea Es todo lo contrario El lado tierno de René ¿No? Y decía Te voy a joder la vida ahora Me decían No Pero Sí que buscaban un poco Esa locura Y yo tenía muchos problemas Con tías Por eso Porque me he cruzado con tías Que querían compensar Su locura con la mía Y a mí me atraía De ellas Que eran como Más radicales Tan radicales Como para gustarle yo En vez de otro tío Pero que luego Al juntarnos Yo salía de allí Cagando Hostias Porque miedo macho ¿Sabes? Porque yo soy así Es un tío tradicional Tranquilo Relajado Y lo que dices tú Dios No me gusta despertar por las mañanas Hacerme un café Y trabajar 11 horas Y obviamente Luego puedo hacer cosas Como romperme la cabeza Con una barra de 100 kilos O irme a Berlín Como este finde Con estos Y repartir hostias En Spain Dormir dos horas Y irme a un club De estos Lleno de Parece el infierno Literalmente Pero mi día a día No es así Y no quiero que lo sea Que es lo más importante Que bueno tío Pero si Me veo con una buena casa Una buena mujer Y Pero sobre todo Has señalado como cierta estabilidad Si estabilidad sobre todo tío Y estabilidad de la buena De eso De ya estar en tu casa Y decir Esta es mi casa Este es mi sitio Esta es mi ciudad Estas son las cosas Que me gustan hacer Ya hace tiempo Que he dejado de hacer Las cosas que no me gusta hacer ¿Sabes? Como Y eso entrenando Y todo Todo correcto Y Si Y con hijos Quiero tener hijos Con hijos Y cada vez más Yo tengo muchos hijos Hostia Hostia Es así que no me lo esperaba tampoco Si tío Siempre he querido la verdad Es algo que Nunca he dudado A veces yo he sido de pensar tío Que a más tatuajes Igual es más tierno La persona Si Hay un contraste guay Si a veces yo he pensado Digo El típico que se tatúa mucho Es como que intenta Poner una coraza Pero en realidad Es un osito Por dentro Si Hay mucha gente así Si Lo que pasa que de entrada Los tatuajes Bueno ya Ya se han normalizado Pero hace muchos años Cuando era típico Eras un niño Siempre hacías asociaciones El tío con tatuajes De coño Este es peligroso Cuidado con este Cuidado que tienen mala hostia Como los calvos Que también nos pasa Que damos la sensación De tener mala hostia Por ser calvos O los tíos con bigote O los tíos con tatuajes Aparte como la peña Rehuye El dolor Es como que Los humanos Lo que queremos Es no sufrir O sea Y evitarnos el máximo Sufrimiento posible Hay gente que ya intenta evitar El sufrimiento Que ya viene de por sí Con la vida Y la gente que se tatúa Es como todo lo contrario Por eso da esa sensación De que somos O de que son tan malos Dices Te pago No solo no evita El sufrimiento Sino que lo busca O que lo disfruta O que lo disfruta Cuidado Claro Al final es que todo Tiene un sentido La gente te ve Y dice Guastepago No le tiene miedo a nada ¿Sabes? Y por ejemplo Tú cuando ves una persona Como yo Con ningún tatuaje ¿Qué te suscita? Pues tío Yo lo veo completamente normal O sea Eso es algo que Me mola que me lo preguntes Porque es como Que mucha gente me lo dice Además Como tú Me dice Tío te sigo Y no tengo ningún tatuaje Casi como Como que se siente mal Como que si en ese momento Levanto así La mano igual hacen así ¿Sabes? Y es en plan Como no soy digno padre Sí, sí Como una movida rollo Como si tuviesen que disculparse O algo Y para mí es como Todo lo contrario Tío Si al final Lo primero Hay muy poca gente Que lleve tatuajes Que a mí me guste Lo que llevan ¿Sabes? O sea Quiero decir Que no por el hecho De tener tatuajes Es mejor Y la gente que no los tiene Yo la aprecio mucho Porque Yo que sé Hay gente que literalmente No tiene interés Por los tatuajes O tiene mil limitaciones A nivel familiar O Yo soy sincero Es que a mí me gusta mi cuerpo O algo así Claro A mí no No tengo No tengo ninguna necesidad De Entonces No, por eso A mí la gente Sin tatuajes De primeras Ya me desprende Salud mental Que no va ligado Porque quiero decir Hay peña muy perturbada Que no tiene un solo tatuaje Pero Quiero decir Que alguien Yo pueda hablar con alguien Así seriamente Como estoy hablando contigo Que no tengas ni un solo tatuaje Y te ve una persona Íntegra Tranquila Educada y tal Digo Joder genial Es que ni lo pienso ¿Sabes? Pero porque yo también Al final Mucha gente Disfruta de los tatuajes O de ciertas experiencias De la vida Como de una manera Muy Muy tribal Como muy de Todo el mundo hace esto Yo también Ya Y yo no es por hacerme el especial Pero a mí Yo los tatuajes los vi Con 11 años Por primera vez Algo así Y dije Hasta luego Esto me flipa O sea Directamente me entró Como el niño pequeño Que ve los coches Y cuando es mayor Y puede Pues se compra el coche Que ya vio Pues yo igual Con eso Entonces a mí Que la gente se tatúe O no se tatúe Me la trae al pairo ¿Sabes? De hecho con mi canal Lo que intento es Ya que os vais a tatuar Os voy a contar Los errores que yo he cometido Las cosas que yo no tuve en cuenta Y lo que creo que podéis Gestionar antes De hacer este tipo de cosas Para que vosotros Lo hagáis mejor ¿No crees que esos temas Son demasiado subjetivos Como para que Creas tener como cierta autoridad? Sí Sí, sí, sí Totalmente Porque al final Son muchos gustos personales Pero el mundo del arte Es muy divertido por eso Porque en el fondo Hay ciertos parámetros Pero y no te critican En plan Pero con qué autoridad Dices tú Que esto está mal O encima no siendo tatuador Que esa es como la mayor Claro La mayor espumeada de todas Hay tatuadores que me odian por eso Claro Porque por mi culpa Como un intruso Por mi culpa Tienen menos clientes ahora Porque yo he dicho Yo qué sé Digo un vídeo Tío Si podéis tatuaros algo Que no sea una rosa Tradicional en la mano Digo Delicadme un tiempo Porque igual descubrís algo Que hasta incluso disfrutéis Si sea vuestro Y que no hayáis visto En Pinterest 53 veces Claro Y el tatuador que lleva 15 años Haciendo rosas tradicionales Es rollo Le baja la demanda en 200% Porque un tío sale en YouTube Entonces yo no disfruto de eso Yo de hecho no pienso en eso Pero en realidad Bueno es que tampoco Yo no pienso Si digo esto No es responsabilidad tuya tampoco Claro Yo lo que comento En tu derecho También te es poner Yo lo comento Son cosas evidentes Yo creo que soy Como ese pibe Que controla mucho de cine Que cuando Tiene un amigo Que no es Como no controla tanto De cine Pero es un tío Que quiere aprender más Y que no dice No mi película favorita Es Emoji Movie O la segunda de Pokémon Tal Sino que es un tío Que cuando le pones Una buena peli La disfruta Yo soy ese amigo Que te enseña Todas las pelis finas Que él conoce No con intención De que él deje de consumir O él deje de Sino yo lo que Digo Ya que me gusta tanto esto Y le he metido Tantas ganas Y me he interesado Y he curiosizado Tanto a lo largo del tiempo Pues voy a comentar Lo que yo creo Ahora Hacerlo Pues de la gana Evidentemente De hecho hay gente Que me dice René Todas tus ideas Yo las hago al revés O sea Todo lo que tú dices Que no haga yo lo hago Pero me encanta Y yo Perfecto Te quiero igual y más Yo tengo un amigo Pero para las inversiones Hago lo contrario de lo que hace Cuando compra o vendo Cuando vende compro Y a quién le va mejor de los dos A mí Perfecto Claro, claro Es que es eso Y a mí me mola mucho Por ejemplo Porque es muy emocional Él No es racional Va por impulsos Es que es eso Tío Al final Pero sí Tienes toda la razón Es un tema subjetivo Y entiendo que haya gente Que le siente mal Que yo me tome Sí, porque Me ha sorprendido Que tienes bastante contundente A la hora de Despresarlo Sí Eso me lo dijo un amigo una vez Me dijo Tío Los gallegos Tenéis esa capacidad De decir Cosas que suenan fatal Y que otra persona Sería pelea O sea Pero Por vuestro acento De mierda y tal Suenan como hasta graciosas Y bien Yo creo que igual Es hasta eso Yo sé que digo muchas cosas Que a mucha gente Le podrían sentar mal Pero creo que se entiende Que no lo hago por eso Simplemente intento ayudar A la gente Que empieza Que el mundo del tatu Es muy complicado Porque es muy arriesgado O sea Que te puedes joder la vida En dos malos movimientos Te puedes pillar Una infección durísima Puedes pasar una experiencia Terrible Y yo quiero evitar Todo eso ¿Sabes? En el fondo es eso Luego ya que un tío No haga tantos barcos Tradicionales como antes O Al revés Con el tema del blackout No sé cuánta gente Me ha dicho Me hice un blackout Por ti Y a los tres tatuadores Que mencionas Tengo un vídeo He ido a los tres Y los tatuadores Me han dicho Tío Desde que tal No para hacer blackouts Ahora es como que Ya no tengo ni Tampoco lo hago por eso Puedo ser consciente De que pueda afectar Pero yo lo que hago Yo comento cosas Y si baja y sube el pan A mí me da igual O sea Quiero decir Espero que no baje El pan de nadie Evidentemente No es mi intención Joder la vida a nadie Uy Pero si ocurre Pues yo que sé Vamos a pasar al cuarto tema Black alien Black alien Este es bastante Bastante extenso ¿No? Sí Y no Pero sí O sea Es que estoy Es que estoy un poco Como harto del tema Pero Tengo que hablamos 45 minutos de él No, no Harto del tema En el sentido de que Pero también un poco Culpa tuya ¿No? Lo has sobreexplotado tú Sí, sí También Sí, sí Al final es un contenido De tu canal Que te ha funcionado bien Y tenemos esa tendencia A exprimir un poquito La gallina de los huevos de oro Sin duda Como haber explotado Como que tengas colgada De la fama Claro, no Yo literalmente Y genuinamente Lo vi Flipé durante tres días Y al cuarto Empecé a decir Hostia Como mola lo que hace este pavo Dentro de la locura que es Digo Voy a enseñárselo a más gente Claro Mis intenciones eran buenísimas A mí me dio miedo el primer día Y al cuarto Ya empecé a desarrollar Un interés brutal Se lo enseñé a unos cuantos amigos O sea Reaccionaron de la misma manera Y dije Pues voy a hacer lo mío ¿Qué pasa? O sea, no digo que se haya hecho famoso por mí Pero evidentemente Eso lo potenció aún más Yo creo que él se hubiese acabado Haciendo famoso igualmente Porque Hace las cosas Es un tío peculiar Pero sí La gallina de los huevos de oro Sin duda O sea, me refiero A nivel Hay mucha gente que Que me dice que me conoce por eso Es tu vídeo Con más visitas La entrevista Sí Sí, sí, sí Sin duda Sí Claro Entonces tú empezaste a hablar de él Y después Vino la entrevista Sí, yo saqué un vídeo sobre él Y a la gente le gustó A ver, es decir Que yo antes de ese vídeo Ya había sacado varios vídeos Que lo petaron mucho O sea, que no fue en plan De a ver si saco Ese lo petó Pero jamás pensé Que fuese a acabar siendo Lo que llegó a ser Porque la gente Empezó a mostrar mucho interés Pero por muchos Por muchos motivos Sobre todo Una cosa que la gente pasa O sea, que pasa desapercibida a veces Pero que es muy importante Y es el tema Del porcentaje suyo Los seres humanos A nivel psicológico Somos tan idiotas a veces Que ese proyecto Del Black Alien Si él no hubiese mencionado Nunca un porcentaje Sería la mitad Del famoso de lo que es Y él Yo creo que sin darse cuenta Se le ocurrieron el porcentaje Por tipo videojuegos Lo de encargar Y la peña se vuelve loca con eso Porque genera interés Dicen Dios Si le falta un 73% Y ya no tiene miembros Funcionales Es como la típica intro O típico trailer De una película Y yo lo entendí Y digo Joder, a mí me mola mucho El marketing Me mola mucho La psicología Y yo decía Joder, curioso todo esto Entonces yo hablaba de eso Yo decía El Alien ha subido Era como la gente Que le mola la bolsa Y todo eso Las acciones no sé qué Suben Mira, está subiendo Como una serie Está en tendencia alcista El Black Alien No sé qué Pero ya te digo Yo no lo hice en ningún momento Y no por hacerme aquí El humilde O el no Yo nunca pensé en el dinero Yo hice porque a mí me molaba Me molaba mucho hablar De su proyecto Mucho Entonces para mí era Podía sacar un vídeo Hablando sobre los tatuajes de Perico Que me parecía guay Y si lo subía Era porque me gustaba Pero para mí Yo sentía lo mismo Que la gente sentía Cuando me etiquetaban René, mira lo que ha hecho el Alien Yo decía Ya, ya, ya lo sé Ya lo vi Y yo por pasión Lo hice en todo momento Claro, según encima Esos vídeos Reciben Como alguno Que llegó a recibir Medio millón de visitas En un día Es muy doloroso O sea, sí Yo digo Perfecto ¿Sabes? Y después Después vino la entrevista Mantuvisteis un poco de relación Para la entrevista Sí Es un tío Es un tío críptico Va a sonar a como que Rajo mucho de él Pero la gente que lo conoce Lo sabe Es un tío muy Metido en sí mismo Es un tío muy solitario Que tiene muchos amigos Y todo eso Y conoce a mucha gente Pero es un tío Que no se puede tener una conversación Como la que estamos teniendo De bien articulada Y fluida Y en la que ambas personas Es un tío especial Ya Entonces Tan especial Que para la primera entrevista Él hablaba mucho menos Castellano Que la última que hicimos Y el tío estaba como mucho más predispuesto Mucho más Hablador Mucho más tal Y en la segunda Todo lo contrario O sea Quiero decir Teniendo como más recursos Habiendo visto el éxito de la primera Y habiéndose tomado la molestia De estar allí Y la 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 Fue como Como así Terrible y tal Entonces Es un tío complicado Pero entre la primera Y la segunda Hubo un distanciamiento Es que nunca hubo un acercamiento Es el problema Yo desde un principio La gente eso no lo ve desde fuera Porque Déjame Perdón que te interrumpa Yo desde fuera Lo percibí A ver Tampoco he estado muy metido Pero percibí Como que hubo un acercamiento Hubo una entrevista Luego hubo como un enfado Por su parte Quizás porque hacías demasiado contenido O por lo menos lo que yo entendí Sí, sí, sí Porque te bloqueó O comentaste algo así Para que pongas Un poco en situación a la gente Sí Sí Es que yo ya ni me acuerdo Del ritmo de las cosas O como se sucedieron Pero algo muy Muy Como Gráfico Sobre lo que hizo Es que yo a la primera entrevista Fui con 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 unos amigos Y Y ese día Compartimos un día entero De hecho estaba Carlos Conmigo Y un amigo mío fotógrafo Y hubo como muy buenas vibras ese día Mucha conexión De en plan De que guay ¿Sabes? De un tío educado Tal Nos empezó a seguir a todos Compartió todo ese día Como Estaba súper contento Realmente yo dije Buah este tío Se lo ha pasado increíblemente bien Y a la semana A mí no me había dejado de seguir Pero a mis dos colegas sí ¿Sabes lo que te digo? Que eso es algo raro Porque yo conecto con ellos Más que conmigo casi Quiero decir De que hablaron de todo De fotografía De deporte De no sé qué Y lo siguió él Sin ellos pedírselo En plan ¿Me puede seguir alguien? Que es lo que enseñan mis amigos Del cual Sí, sí, sí Que le sale de maná genuina Y de repente Oye, me ha dejado de seguir al alien A los siete días Y yo en plan Sin motivo aparente Claro, es como que Bueno, va a temporadas Y tal No digo que esa sea una Una manera de decir Mira cómo es Es un perro No, que va Pero me refiero Es un tío raro Es un tío raro Entonces nunca hubo un acercamiento Porque yo desde un principio Yo entendía que es una persona Especial O sea, en muchos aspectos Entonces yo desde un principio Lo traté a nivel personal Con una educación Pero yo creo que exquisita Casi como tratándolo un poco Con esto que no me gusta hacer De Con un poco de Con extra de respeto ¿Sabes? De decir Joder No quiero ni que piense Que quiero aprovecharme de él Ni que tal Y él como que Se asudaba No me hablaba No me contestaba Me dejaba en visto Luego de repente Mostraba muchísimo interés Luego de repente no Luego de repente No me contestaba WhatsApp Luego de repente Tal Entonces Yo he conocido a mucha gente A lo largo de mi vida De todos tipos De todos colores Y sé que eso no era normal ¿Sabes? Ni no había motivos Para comportarse de manera Tan extraña Constantemente Entonces ya al final Lo que hice Fue intentar a menos Mantener el flow ese De cordialidad De chill Y luego ya hubo Las épocas En las que Alguna cosa que dije Pues no le pareció bien Nunca me llegó a decir Cual era Me bloqueó Saqué un vídeo De rollo Me ha bloqueado el alguien Me desbloquea Me dice Perdona René Ayer tuve un mal día Y yo No pasa nada Es una persona normal Le hubiese dicho Que eres tonto Algo así Pero a él No pasa nada Tío Yo lo entiendo Tranqui No pasa nada Me volvió a bloquear Me volvió a desbloquear Entonces yo ya empecé Dije a ver Aquí no hay mucho que hacer ¿Sabes? Y ya En la última entrevista Yo dije Fue hasta luego Ya está ¿Por excusarle un poco La barrera del idioma? ¿Puede tener algo que ver? Sí No por supuesto ¿Por excusarle tu humor Desde su visión Y con la barrera del idioma? Por supuesto No digo que él sea El malo de la peli Ni nada No hay un malo Simplemente es eso Yo Yo intenté hacer una cosa Muy específica Que era Como crear una sinergia Entre él y yo ¿Sabes? De hecho yo lo pensé Mil veces En plan Me hubiesen Por ejemplo Pusimos a haber Sacado Camisetas juntos ¿Sabes? En plan una colección Hacer cosas finísimas Imitar una sesión de tattoo ¿Sabes? Mil cosas Yo esa era la idea que tenía Porque decía Bueno esto puede molar Que flipas Pasa que era él siempre El que decía que sí Y luego No sé Una vez le dije De quedar para tomar algo Y me dijo que sí Luego que no Tal No sé Cosas O sea ¿Qué dices tú? Si es una persona Cualquiera Vamos Ya lo hubiese mandado A tomar por culo Al segundo dos Y con él estoy teniendo Más tacto Porque sé que Pues es Barrera del idioma Que evidentemente Es una persona distinta Entonces le doy Como más cancha Claro Porque a mí Porque me interesa Evidentemente Si no me interesase No me voy a hacer amigo De él Nunca he forzado una amistad ¿Sabes? Pero sí Sí Bueno ahí yo que sé Hubo un poco de todo Pero sí A día de hoy Correalidad No ni eso Me tiene bloqueado Y yo él también Pero si a mí me da Sois como una pareja tóxica Mola muchísimo Yo me lo paso muy bien Porque es eso Al final como nunca llegamos A tener una amistad Que fue todo como un intento Es todo como un circo Entonces a mí no me Yo de hecho a veces Me hago el dolido En directos Cuando me bloqueas En plan Me he vuelto a bloquear El alien Y hago como que lloro Y tal Si me importase Lo pasaría mal De verdad ¿Sabes? En ese sentido Sé que a él tampoco le importa Sé que él dice Pesado el español Este tal Lo bloqueo Y luego lo desbloqueo Porque tal Entonces es como Tío al final es eso La rosa Es posible que él Se haya sentido Como que te has aprovechado Que yo no lo Sí, sí, sí Perfectamente Igual es el origen De todas sus rayaduras Perfectamente Pero es que mucha peña Se ha aprovechado de él O sea, quiero decir A mí él me lo ha contado Y hay gente que me lo ha contado Que hay mucha gente Que se ha aprovechado Directamente de él Yo desde un principio Le dije Pero en este caso Es un win-win Tío Porque es que al final Tú también le has dado visibilidad Quiero decir Tú no eres un canal pequeño No, claro Y que yo en ningún momento quería Y el acercamiento Obviamente es por una Laboral Podríamos decir Para sacar contenido No veo nada malo en ello Para nada Al final Y que mi intención Nunca fue rollo circense De mirad al nuevo monstruo Aquí lo tenéis Y que genuinamente Te parecía interesante Claro, era rollo Mirad a este pavo Lo que está haciendo Que nos cuente más Ya está Era eso Yo no me quería aprovechar de él De hecho es eso Ideas guapas Como haber sacado merch juntos Y tal Hubiesen sido buenas Para los dos Yo no hubiese sacado merch Con su cara Y quedarme con la pasta Hubiese sido un 50-50 Yo no creo que tenga La misma Estén la misma sintonía Que tú en ese sentido Yo creo que le está Muy centrado en sí mismo No tanto Si yo le enseño A hacer reels de Instagram Porque no sabía ni lo que era Claro Cuando ella llevaba los reels Como un montón de tiempo Y me decía ¿Qué es esos videos? ¿Qué es esos verticales? Yo son reels ¿No? ¿Os has utilizado? Sí O sea es como que él Vive en su mundo Vive en su mundo Está en redes sociales Pero no está Es un tío Es un tío A ver Es un pavo brutal En el aspecto de Una persona Inolvidable ¿Sabes? En muchos aspectos Es un tío críptico Nadie sabe muy bien Qué tal Por eso que genera Tanto interés Yo siempre lo he admirado Por eso Claro Lo hago a nivel personal Es más difícil Chicos Última parte De esta entrevista Podcast charla Y vamos a tocar un poquito El tema de De tu etapa En Finlandia Ok Te fuiste por amor ¿No? Sí ¿Y has vuelto? Sí ¿Ha habido? ¿Quieres contarlo? Sí Algo que a veces Se me olvida mencionar Es que Yo quería venir a España Desde hace un año y medio O sea Llegó un punto Yo me mudé A Finlandia Y descubrí La gente que ha visto mis vídeos Lo sabe Me descubrí A mí mismo De alguna manera Descubrí un lugar tranquilo Que conectaba Con mi yo interno Donde No me distraía Con eventos sociales De ningún tipo Y tuve ese momento De Introspectivo De Crearme el canal Ponerme en forma Finalmente Experimentar lo que es Una relación larga Que yo nunca había tenido Mis relaciones Habían durado como Seis meses Tuve dos Imagínate Y muy guay todo Lo que pasa que es lo de siempre Como todo en esta vida Es Por suerte o por desgracia Es dinámico Al final Algo que te gusta ahora Igual dentro de dos meses Te deja de gustar No porque estuvieses equivocado Sino porque Tú has cambiado O has aprendido lo suficiente O has descubierto Otras cosas Al final Nada es estático Entonces yo Los tres primeros años Dos primeros años Lo disfruté mucho Pero había muchas cosas Que Que se estaban gestando O muchas carencias Que al final Yo quería pensar que no Pero acabaron repercutiendo Mucho en mi Entonces Y la gente me lo decía ¿Cómo estás aquí? Si no tienes amigos Si Si no haces nada con tu vida O sea más que currar Y estar con tu novia Cada vez que venía a España Un esfuerzo brutal Mil cosas Mil cosas Demasiadas cosas Y a nivel personal En mi relación Evidentemente Lo que yo proyectaba O proyectaba Es lo de siempre La gente se piensa Que tú por subir fotos Con tu novia Tienes una relación perfecta Ya Y si hacéis buena pareja Dicen Ah Goles Goals Siempre Puede ser Goals En ciertos aspectos Pero cero goals En otros Claro Entonces Nada Al final lo que pasó Es eso Que yo no Ya quería irme Y en principio Nos íbamos a ir juntos Pero precisamente En el momento De ver que eso Se empezaba a hacer real Yo ya empecé A darme cuenta De que De que eso no funcionaba E iba a funcionar Mucho menos En España Porque por una serie De circunstancias Que tendría que estar aquí Contándote durante 6 horas Pero Bueno Pero perdona Ella es española No Ella es finesa ¿Es? De Finlandia Ajá Por eso me fui allí Decía antes De todos Los homiferas Y tal Entonces Joder O sea Realmente estoy bien ¿Sabes? Y no es una coraza De que ahora yo te esté contando De no, no estoy bien Tal Que va Yo soy cero Así Y si estuviese Si estuviese mal No podría hacer este podcast Por ejemplo O ahora mismo Estaría como ya Estaría como temblando La voz Tal Estoy bien O sea Llega un punto en la vida En el que tienes que sacrificar Tiertas cosas Tienes que tomar una serie De decisiones Y en parte tienes que Que cuidar de tu futuro Más que de tu presente Porque si no Luego va a ser peor ¿Sabes? Si al final tú vas Forzando algo Que sabes que no funciona Y que no es honesto Y que no es positivo Cuanto más lo fuerces Y más tiempo estés ahí Peor va a ser Y al final vas a tener que hacer Exactamente lo mismo Pero más tarde y peor También es posible Que lo lleves bien En el sentido de que Quizás era una ruptura Que se estaba gestando En el tiempo Que tú ya estabas Como Te estás dando cuenta De que al final Tenía fecha de caucidad Sí, yo estaba muy podrido allí En mil aspectos Y al final Pues eso Por eso ahora estoy tan bien Porque he vuelto a mi país Me llevo lo bueno de eso Que también es algo Que es importante yo creo Hay gente que termina relaciones Y es como Dios, qué asco Haber estado con esta persona O Dios Y para nada O sea Quiero decir No me arrepiento Absolutamente nada De nada Pero sí que Ya llevaba tiempo Que hacía falta un cambio Y he tenido unas ganas De volver a España brutales Y ahora mismo Se me están como Se están formalizando Porque llevo un mes y pico De la gente Bueno, el clima Evidentemente El clima es como Muchas horas Pocas horas de luz Sí, tío Ahora mismo Se estará haciendo de noche A las dos y media A las tres de la tarde Y se hace de día Un poquito a las diez De la mañana Pero estará nublado igual Sí, sí No, o sea Es normal que haya tanto alcoholismo Y que la peña Se tire por las ventanas Por allí, tío Porque claro Yo era lo que decía Cuando me decían ¿Cómo vives aquí? Y yo Pues porque no he nacido aquí Digo, si hubiese nacido aquí No entiendo cómo viviría aquí ¿Sabes? Claro Pero de estar aquí Para mí es como Mira qué curioso Y ya sé A los tres años Ya estaban Sí, mira qué curioso Seis meses No, es durísimo Es durísimo El clima es duro Pero es una maravilla de sitio En el sentido de que Es lo más primermundista que hay La gente es excesivamente educada Excesivamente amable Excesivamente correcta Tranquila Todo está súper limpio Y Poca criminalidad Sí, sí Es que prácticamente Nada de criminalidad Lo ves por allí Que hay chavalines De cinco años Que van caminando por la calle Los pim, pim, pim Y van ahí ¿Sabes? Y no tienes esa sensación Que tendrías en España Si ves a un niño pequeño Caminando solo por la calle Que dices Ha escapado O voy a llamar a alguien ¿Sabes? Que no pasa nada Los coches conducen muy despacio Puedes cruzar Yo creo que puedes cruzarte Helsinki de lado a lado Con los ojos cerrados Por el medio de la carretera Y no te va a atropellar nadie Hostia Claro Son movidas Si a la gente típico Yo siempre lo cuento Es muy bruta La gente se le cae las gafas En la cartera O lo que sea Y la gente las deja así En la calle En un saliente Para que la persona Y las recoja Cascos, auriculares Airpods Gafas Gucci De todo Y están ahí Y tú pasas Y digo Como español De entrada Que es curioso Que nos sorprenda Estas cosas Pero que si lo piensas Debería ser lo normal Tener un poco de empate Y decir Si se me pierde la cartera Que me gustaría Que me hicieran Llevar al buzón Yo lo que me llevo de allí Es la certeza De que eso funciona Y puede llegar a ocurrir Me refiero que España como sociedad Podría Acabar tendiendo más Hacia eso Si en conjunto Bueno Se toman una serie de decisiones Y el tiempo pasa Y tal Porque eso te lo cuentan Y dicen Sí, pero eso en dónde ¿Sabes? Pues allí Allí funciona Y la gente se comporta normal Y no tiene problemas Porque claro Son situaciones sociopolíticas Completamente distintas Gastronomía ¿Qué tal se come allí? Bien 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 La verdad que bien Yo porque también Es que me como cualquier cosa O sea Quiero decir Soy muy poco exquisito Con la comida Pero Toscarísimo allí Evidentemente Allí los sueldos Son más altos Entonces Hacer la compra Es una ruina Y cualquier cosa Es una ruina El alcohol Es una ruina Por suerte Yo allí no tuve una etapa De O sea No salía de fiesta Y yo nunca he bebido Por la semana Ni nada Ni me gusta el vino Ni la cerveza De voy a tomarme Una copa de vino Y tal Pero Joder Allí no hay No puedes comprar Una botella de vino Que valga menos de 12 euros Por ejemplo La más barata que hay Todo eso ya dice mucho Y la gastronomía Bien Pero nada Nada resaltable Sinceramente O sea Ok Correcta Muy sencilla Mucha patata cocida Carne de alce De alce Salmón Sí Cosas así Raras O sea Salmón Muy fresco allí Me imagino Todo Sí El salmón Vamos Tiene que ser ahí De primera calidad Yo allí he comido He comido muy bien He comido muy bien También Es eso He estado ¿Hay cultura por el fitness allí? Por el culturismo? Poco no Sí Pero Muy poca Yo creo Pasa un poco Pasa un poco Como con todo allí Es como que Lo llevan todo de manera Más discreta ¿Sabes? Era lo que me Lo que me Lo que me decían por allí Me decían Tío Tú aquí Serías Literalmente La persona más famosa De este puto país O sea Eres como la persona más famosa De este puto país Porque hay los influencers Si tienes 40.000 seguidores Eres literalmente Cristo O sea Es en plan Este tío Qué famoso es ¿Sabes? Que ahora que estoy pensando De Finlandia Alguien famoso Creo que había un conductor De rallies Puede ser Sí Era el Raikkonen Creo que era finlandés Kimi Creo que sí Kimi Raikkonen Se pronuncia como Raikkonen Algo así Raikkonen Sí No pero Raikkonen Era de Fórmula 1 Ah sí No sé Yo estoy de coches Sí 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 Pero Y grupos de metal A Mansalva Hay grupos súper famosos Pero ya te digo Que no Y por ejemplo Esta pregunta Quizás demasiado Íntima Pero tu relación Si la extrapolas a España Si la hubieses traído a España ¿Tú crees que era salvable? O llegó un punto En el que ya no congeniabais Que daba igual Que fuera Finlandia Y tú estuvieras mal No No era salvable No era salvable Y no por mi parte O sea Era un tema de Vale Vale O sea Es un tema de personalidad Y de De diferencias Y de hábitos De diferencias Yo soy cero específico O sea Soy específico Para las cosas mías Que no le afectan a los demás Yo voy a trabajar de esta manera Mis cosas Pero luego en el día a día Me adapto Soy una persona Me relaciono con casi todo el mundo Y luego hay gente Que es como más complicada Es más específica Todo lo que ir a su manera Y piqui piqui Y es constante Y constante Entonces Claro Pero eso igual es algo Bastante normal allí ¿No? Supongo Ese tipo de carácter Quizás Sí Que al final el clima Influye mucho en el carácter Tío Sin duda Incluso en España Tú te vas del norte al sur Y notas unas diferencias abismales Dentro de un mismo país Cien por cien Imagínate si te vas a hallar yo a ti Cien por cien No, sí, sí Sí, pero por temas de incompatibilidad Sería muy complicado aquí Claro Qué bueno, tío ¿Me quieres preguntar algo? Creo que ya he ahondado bastante en ti Sí ¿O hay algún tema que te gustaría tocar? Que se me haya pasado por alto A no ser que se te ocurra a ti Yo creo que ya No hay nada que me haya dejado en el tintero Te he contado todo Sí, sí, sí Yo creo que sí Ahora he buscado bien, ¿eh? Creo que sí ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido cómodo? Sí, tío Súper cómodo Súper guay Más o menos como me lo imaginaba Pero lo de siempre Una vez lo haces Es cuando realmente lo experimentas Y es como Ok, qué guay Qué guay, tío Pues si me quieres preguntar algo Pues sí No, me llamó antes la atención O sea, la atención Me comentaste que En el tema del fitness y tal Que tú has hecho contenido Desde hace mucho tiempo sobre eso Que ahora estás como más serio Como que tienes un preparador Sí Y nada, quería preguntarte ¿Cuáles son tus objetivos? O qué tienes planeado O lo típico Te haría las preguntas Proto típicas ¿Te gustaría llegar a competir? ¿Llegarías a utilizar química En algún momento? En caso de tal Pero más que nada Que me cuentes tú Un poco Que tengo curiosidad genuina Pues fue algo muy orgánico Nos conocimos Porque yo reaccioné Al contenido de mi coach En un directo Y a raíz de eso Pues empezamos a entrar La conversación Y tuvimos como muy buena química Él es preparador Ha sido juez de la FBB Una persona que ha estado Siempre metida en ese mundillo Y un día Me comentó Tío, tú tienes una comunidad asentada Tú estás asentado Dentro de la comunidad Que al final es un nicho pequeño Pero tú eres como Uno de los referentes Podríamos decir Pero nunca te has explotado Nunca te has sacado provecho Nunca te has cuidado Lo suficiente En cuanto a disciplina Y en cuanto a sacarte partido A nivel físico Y me hizo darme cuenta De que era como La guinda del pastel Como decir Tío, joder Pues si me has sentado Sin tener un físico Vamos a decir Corporativo Dentro de la comunidad Joder, la verdad es que Si la gente me ha permitido Llegar a sus casas Imagínate si encima Hiciera todo Con un buen físico Claro Y fue como Pero más allá de algo laboral También me apeteció Porque llegó un momento En mi vida En el que tenía mucha estabilidad Puedo dormir todo lo que quiero Puedo permitirme una dieta cara Tengo estabilidad también económica O sea Un momento como propicio Entonces como que dije Sí, tío Es el momento Tengo 37 años Hombre, el momento hubiese sido Mejor con 20 A nivel fisiológico, orgánico Sí, pero bueno Nunca es tarde, ¿no? Y al final Mi momento ha sido este Y me picó la curiosidad Entonces me empecé a preparar Y de manera colateral Si se da a competir Que sea pues eso Como algo que ocurrió De manera colateral No lo buscamos específicamente Buscamos una buena transformación Pero que sea una consecuencia ¿Sabes? A la transformación Comprendo Y ya se cae el estadio Porque sí que es cierto Que dentro de la comunidad Como yo nunca he presentado Un cuerpo Vamos a decir Pues avanzado A nivel muscular Pues a mí se me ha dado mucha caña Sí Se me ha dado mucha caña Porque dentro de la comunidad Porque dentro de la comunidad Porque dentro de la comunidad Fines también Claro Hay mucha tela para cortar Claro Entonces claro Se me ha dado mucha caña Porque también me han estado comparando Con gente Aparte de no ser una persona avanzada Yo lo reconozco No pasa nada Se me ha estado comparando también Con gente que utiliza Y gente que son auténticos tops No, claro, claro Entonces he sido como un pececillo Dentro de auténticos tiburones A nivel físico Y luego aparte Que yo reconozco Que no me sacaba partido Entonces me han dado mucha mucha caña Y también A ver, no te digo Que tenga como un sentimiento De venganza Pero sí que un poco de No sé Un poquito de orgullo De motivación Ahí extra Sí, de retroalimentarte Y decir Cago en la puta Pues ahora Vais a ver Me voy a Vengar entre comillas Qué guay Entonces pues Eso ha sido la Sí Tiene mucho sentido Por eso te lo preguntaba Porque cuando me lo dijiste Fue como Mola mucho eso Que te hayas Posicionado como Como alguien en el fitness Sin que eso fuese una prioridad O haber sacado unos resultados X en base Claro, claro Sí porque Ahora llega ese momento Claro, porque lo tradicional es Soy un atleta de la hostia Tengo un físico de la hostia Te hago blogs Te enseño tal Eso es lo tradicional Dentro de la comunidad De hecho mucha gente Les gustaría hacerse un canal Dentro de la comunidad fitness Y la primera barrera que se ponen Es que ¿A dónde voy? Si yo no estoy tan fuerte Como los referentes Claro Y se ponen en esa propia barrera Y yo muchas veces digo Pues a lo mejor no estás tan fuerte Pero comunicas bien Claro O a lo mejor tienes carisma O a lo mejor eres gracioso O a lo mejor se te ocurren ideas Que no se les ocurre a ellos Se puede reinventar la rueda ¿No? De muchas maneras Entonces claro Yo estoy Y luego también pensé En que yo sí que me agobio un poco Con la creación A diferencia de ti Que me das mucha envidia sana De que tienes 16 ideas por semana Yo sí que me agobio un poco En plan de ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Entonces también pensé Es que si tuviera un físico Bastante avanzado Podría tener más contenido En torno a mi físico Sí En torno a mis reflexiones Y tal Porque luego también es una comunidad Que claro Tú puedes dar los mejores consejos del mundo El mejor aprendizaje del mundo Pero si no estás sustentado Sobre una base De Soy un auténtico He-Man Ya La gente no te tiene en cuenta Entiendo Entonces muchas veces Me ha apetecido compartir experiencias Pero tienes como esa barrera De decir Joder Es que si yo adentro No me respetan Porque no estoy lo suficientemente fuerte Pues te da un poco de pereza Claro Que luego siempre te queda la cosa Decir A ver La persona que es inteligente Te va a valorar Y va a disociar Sí Es lo de siempre Pero cuantos son ideas Al final te diriges a mucha gente Claro Entonces si consigo Pues esa transformación Pues me desahoga un poco O sea me libera un poco la presión De traer contenido Podré Traer más formato blog O más nudes O más cositas así Y sacar más contenido ¿Cuándo empezaste? ¿En serio? Con este nuevo Un mes y medio Ah un mes y medio Sí Sí Un poquito Como te dije He perdido el hilo estos meses de todo Y si me dices que empezaste hace 8 Te creo No 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 Ah vale Que guay Mes y medio Entonces aún queda todo por venir Claro Estamos en los meses de rampa Pero Lo que pasa que claro Esto es un proceso de espacio Mucha gente me dice Oye vuelvo a subir un capítulo Y digo Es que en un mes y medio ¿Qué quieres que te suba? Es que claro Tampoco me quiero desnudar En plan Quiero por lo menos Traer cambios Considerables Significativos Claro Es como yo Que hace dos años Saqué un vídeo Diciendo Me voy a poner en forma Se acabó tal En un año subo un vídeo Y aún no lo subí Por cierto Ya lo subiré En breves Pero A ver A natural Los cambios son Sí No se puede esperar Velocidad Hay mucho que currar ahí Sí Sí Todos Pues nada tío He estado muy a gusto Joder me alegro Muchas gracias por invitarme Si no hubiese estado a gusto Me has hecho el vídeo Madre mía Qué manera de hablar Muy bien Está bien Yo lo prefiero Joder Pues me alegro De que te haya gustado Y que hayas estado cómodo Y ha sido Un auténtico placer A ver si nos vemos en otra Y te animas Y repetimos 100% Pues nada tío Encantado Venga chicos Hasta luego Chau chau